Yeah! ¿Cómo está la pandilla? Nosotros felices, trabajando por y para la cultura del rock mexicano, rock mundial y más, y siempre, siempre en estado de alerta. Sí, muchachos y muchachas, hay que estar alerta y cuestionar todo. Cuídense mucho en estos momentos de pandemia mundial, de COVID, coronavirus, usen cubrebocas, lentes o mascarilla, gel antibacterial. Sanitizen todo y sobre todo hay que estar bien informados. Como dice por ahí una periodista y locutora de una estación de Limer, porque no hay cosa más transgresor que estar bien informado. Y sí, ya estás en el programa 265 de la legendaria revista Banda Rockera Prensa Radio y TV desde la redacción, fundado en 1985 por mi abuelo Vladimir y mi papá Rolly. Yeah! Ve, escucha y entérate de todos los géneros del rock mexicano, rock mundial y más, pasado, presente y futuro. Hoy es lunes 29 de marzo del año 2021. Despide el mes de marzo con nosotros. Y bueno, este programa especial está dedicado nada más y nada menos que al bluesman Moody Waters, ¿verdad? Y bueno, este programa también está dedicado a toda la pandilla que nos ve y escucha en todos lados de la República Mexicana, de la Ciudad de México, incluso del mundo. Conducen este programa su cuaderno de doble raya, Rolly Ramírez Salas y la licenciada Gaby Gascón, Edonia Magazine. Yeah! Ambos del Tianguis Cultural del Chopo. Así que quédate con nosotros, comunícate, comunícate para lo que quieras, para saludarnos, para que le cantemos las mañanitas a alguien de tus amigos o algún familiar. Gabriela, desde ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Y cómo estás iniciando? Pues bien, bien, aquí con mucho calorcito, estamos ya, este, pues bien, ya con las vacunas en la delegación Coyoacán, que es donde me corresponde. Y bueno, pues ya sabes, en la locura de la verificación del, del carro que me toca ahí empezando el año, entonces, pues, así andamos. Pero muy bien, muy bien, Rolly, gracias. Sí, bueno, pues también nos tocó Tianguis Cultural del Chopo, Antier, ¿verdad? Y bueno, pues estuvimos muy movidos, nos visitó mucha gente, a ver si nos da tiempo de mostrar todo lo que nos llevaron. Y bueno, ya me llegó el periódico, el periódico de, de este lunes 29 de marzo, ya el último lunes de marzo. Y bueno, el próximo lunes, pues ya estaremos en abril, estaremos aquí, aquí en abril, el próximo lunes, pues los esperamos aquí en el programa de la banda rockera. Y bueno, pues el próximo lunes, pues es el programa 266, y el lunes ya, es lunes 5 de abril, el próximo lunes 5 de abril, ¿cómo se va el tiempo? Pero bueno, hoy es lunes, lunes 29 de marzo, así que quédate con nosotros, porque ya iniciamos el rock and roll, yeah, ya tengo aquí a nuestros invitados, ¿verdad? A nuestros invitados, yeah, yeah, sí, buenas tardes, ¿quién nos llama? Bueno, sí, bueno, bueno, ¿con quién hablo, perdón? Yeah, pues ya tenemos a nuestros primeros invitados, el grupo Ángel y Demonio, ¿no? Más bien Ángel o Demonio, ¿verdad? Sí, sí, y no sabemos si tú eres el Ángel o eres el Demonio, pero eres mi estimado Ángel, claro que sí, mi, o no, mi hermano, por supuesto que sí, bienvenido al programa de la banda rockera. Hola, yeah, y bueno, pues sí, nuestros invitados especiales del programa de la legendaria revista banda rockera, prensa, radio y TV, de este lunes 29 de marzo, de este año 2021, ya están aquí con sus entrevistas y sus charlas, híjoles, aunque esta vez no tenemos acústicos, a lo mejor una capela, y también, ¿por qué no, su poesía o sus exclusivas? Y bueno, él es Ángel o Demonio, vamos a leerles un poquito la biografía del grupo, presentan su cuarto disco, Si me extrañas, producido y distribuido por Discos Denver, y vienen a celebrar casi 20 años de trayectoria, Ángel o Demonio, es un grupo mexicano de metalcore, dice su biografía, formado por Ángel Hernández en el año 2002, al norte de la Ciudad de México, ahí se formaron. En el 2004 firman contrato con la disquera Denver, siendo incluidos en el acoplado 15 rolitas de amor, volumen 5, con el tema No Volveré. En el 2005 lanzan su primer disco, Tu Partida, en el 2007 forman parte del ensamble La Nueva Sangre del Rock, con la canción Gracias Amor. En el año 2008 sacan su segundo disco, Si Quieres Volver, y un año después son incluidos a Nuestro Estilo, volumen 4, con Así Fue. Meses después entran con la canción Perdón, versión eléctrica, en el volumen 8, del acoplado 15 rolitas de amor. En el año 2010 salen a la venta Los Acoplados a Nuestro Estilo, volumen 5, y La Nueva Sangre del Rock, volumen 2, colaborando con las canciones El Último Beso y Amiga. En el 2011 Ángelo Demonio graba su tercera producción, Ese Amor, que contiene 8 temas, que muestran un crecimiento mayor y madurez. Comentó su disquera en su boletín de prensa, nos dicen, sí, que ya notan ellos un crecimiento mayor, con una madurez también. Y bueno, han alternado con grupos internacionales como Ángeles del Infierno, Mago de Oz y Rata Blanca. En el año 2019 son invitados a grabar en el segundo volumen de Tuzos y Sus Amigos. Durante el transcurso de la pandemia participan con Pinche Pancho en el homenaje a Charlie Montana, volumen 1. En ese mismo tiempo graban un tema inédito titulado Acaso Piensas, del cual se desprende un videoclip. Y en este año 2021 nos presentan su cuarto disco, Si Me Extrañas, que contiene 13 temas, Si Me Extrañas, No Olvides y Así Soy Yo, Dímelo, Mujer de Dos, Estelita, Ya No, Chela, por si regresas, Noche de Borracheras, Te Sigo Queriendo, en la cama de un hotel y ya no estás. Y sí, sí, esta es la biografía más o menos oficial del grupo Ángel o Demonio. Y ya tenemos pues aquí a su fundador Ángel Hernández. Ahora sí, saluda a la pandilla, mi hermano. Sí, sí, nos hubiera gustado que estuvieras con nosotros, pero mira, este, la situación pues sigue un poco mal o muy mal, ¿verdad? Pero afortunadamente pues ya hay vacunas y todo ese cotorreo también. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, pues me da gusto saludarte y entrevistarte de nuevo. Sí, por ahí fuimos a tu casa, a tu lugar de ensayos hace un tiempo. Y bueno, pues ahora me da gusto charlar y aprovechando las nuevas tecnologías por teléfono, ¿verdad? Y en este programa, aunque me hubiese gustado que estuvieras como la vez pasada que hicimos por ahí, si no mal recuerdo, hicimos que tocaran unas rolas, ¿no, Ángel? Sí, sí, componé una canción en su momento, que hablaba de la banda toquera, del chico Pultongo y de sus dedos. Oye, sí, de verdad. Hiciste, hicimos que hicieras una rola, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, sí. Excelente, mi hermano. Pues bueno, yo te quiero preguntar, ¿quiénes componen actualmente al grupo Ángel o Demonio? Bueno, la dedicación es Javier. Javier García en la batería. Tuvo Ernesto Aguilar en la guitarra líder y por el momento estoy tocando el bajo, ahorita voz y bajo. Ok, bien, excelente. Qué bueno que sigas con tu banda. También te he visto por ahí anunciado en los carteles Ángel o Demonio, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que nos recordaras por qué le pusiste Ángel o Demonio. ¿Cuál es la anécdota? Bueno, Ángel o Demonio es este representante, ¿verdad? Es simbólico. Ahora sí, por el ácido y el demonio que todos llevamos dentro. Hay veces que las personas son malas pero tienen un pedacito de buenas y las personas buenas también van a tener un pedacito de malo. Y aparte, por mi nombre, me llamo Luis Ángel Hernández, un inscribidor y por ahí también me hizo la idea. Yeah, sí, sí, pues sí, la neta, sí, excelente, excelente. Me gusta mucho el nombre porque tiene razón, todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado brillante también, ¿verdad? Y bueno, pues ojalá saquemos más ese lado brillante más que el oscuro, la humanidad que ahorita lo necesitamos mucho. Exactamente, esto está, es una situación, realmente nos hemos hecho muy difíciles, lo que estamos pasando, pero yo creo que, por lo menos Dios, te vas a poner esto, no me va a tener presente aguantar, aguantar para ver, a ver, a ver, a ver, en algún escenario, para que para ir con todas las manos que están usando hoy. Yeah, y bueno, mira, este, nunca hago la pregunta sorpresa ya casi, y en este momento te voy a hacer la pregunta sorpresa porque la quiero ligar con otra pregunta, precisamente leyendo tu biografía, y bueno, tengo el periódico de hoy, lunes 29 de marzo de este año 2021, el periódico de La Jornada, y dice, La tercera ola, México tiene un triple reto por delante, el posible repunte de la pandemia de COVID-19 pasando la Semana Santa, la participación en una elección definitiva para la historia moderna del país, inmersos en esas condiciones restrictivas de salud pública y la polarización por diseño de cada tema que se discute en la agenda nacional. El gobierno es ineludiblemente el responsable de la política pública de atención a la salud máxima, que hasta hoy no existen reglas para la participación privada para atender este fenómeno. Así, el gobierno federal es el único hoy responsable de las decisiones que se toman para evitar más contagios y muertos, así como la compra y logística que rodea el tema de las vacunas, de lo que el gobierno a ningún nivel es responsable, es del frenesí que abarrota playas, de la urgencia que hace del aeropuerto una romería, del hartazgo con el encierro que nos lleva directo al riesgo al contagio a la tercera ola del COVID-19. El arranque de la vacunación ha generado una percepción diferente de la enfermedad. La noticia hizo que muchos bajaran la guardia como si a la primera inyección se hubiera decretado el fin de la pandemia, a diferencia de cuando termina una guerra que ha sido lo más parecido en estos últimos meses en cuanto al número de pérdida de vidas, daño económico y las restricciones a la movilidad. Aquí no habrá campanas anunciando la paz, no habrá campanas anunciando la salud plena y la desaparición del COVID. No las habrá porque, pese a lo difícil que resulta reconocerlo, vamos a seguir atados a esta enfermedad y a sus mutaciones en los próximos años. Es algo de lo que nos dice el periódico Hoy la Jornada. ¿Cuál es la posición de lo que te acabo de leer del grupo Ángel lo Demonio? ¿O de ti que tienes un micrófono y que te has subido a cantar? Y me imagino que tienes un discurso luego también ahí cuando subes, estimado Ángel. No, por el lado del rebrote, el tercer rebrote, lo veo muy mal, porque al final se cuenta así no se está pescando mucho, ¿no? Pero por el otro lado de los eventos, yo digo que hay más tiempo que vida, ¿no? O sea, podemos, yo creo que en lugar de salir a eventos que se requieren, ¿no? Por, por muchos, algunos viven de la música, otros no. Hay muchas maneras de poder llegar a, ¿por qué ya con las redes? Llegar a las tablas de todos, ¿no? A todos los lugares para que nos escuchen. Yo creo que es momento de, pues, no, en cuestión de política, de que no me puedo meter porque solamente Dios y esos chavos saben, ¿no? Pero en cuestión de los eventos, pues, hay muchas redes, nuestros sitios oficiales para que nos puedan seguir y en cuestión de eventos, pues, ahora sí lo que quieran ir, pues, con sana distancia y las veías necesarias, ¿no? Dentro del grupo, ya que nos hablas de los conciertos en vivo, el grupo Ángelo Demonio tiene un discurso, tiene unas palabras de reflexión, quizá para la banda que los escucha. Ángel. Pues, bueno, así un discurso, ¿no? Esto no lo hace ya decirles que se cuidaran mucho, que hagan un poco de conciencia, ¿no? Cuando se pueda asistir a un lugar donde realmente, digamos, sea asociado con las medidas necesarias, pues, yo digo, ¿por qué no, no? Porque al final de cuentas no queremos estar tan bien esperados, pero por lo regular, pues, los eventos no son con bastante gente y pues no sabemos quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién no, porque realmente los eventos, bueno, ahorita no lo están haciendo, ¿no? Que te den tu gemecito, que, pues, el cubrebón cada quien alguno, sí. Entonces, yo creo que nada más es tener cuidado y agarrar conciencia tanto los organizadores como la gente que va a hacer un evento, pues, para cuidarnos más, para hacer más rápido, para hacer más rápido, ¿no? Generalmente, ¿cuántas canciones te dejan tocar en un evento, Ángel? ¿Al grupo Ángel o Demonio? Pues, bueno, ya ahorita ya, así que era, pues, de dos, de tres, cuatro, ¿no? Cuatro canciones. Y ahorita ya, este, el organizador nos decide tocar ya de seis a ocho canciones por evento y ahora es que nos alejamos un poquito de llamar con el mismo. Bueno, ¿cuáles son las tres canciones con sus títulos que no faltan en tus conciertos? Desde hace, pues, híjoles, desde hace diez años para acá, que no faltan. Así, pues, así las de Cajón, que la banda nos pide, baila y canta. Esta canción, la de Novo le ves, Amiga y Perdón. Oye, Ángel, viendo tu biografía y leyendo algunas de tus rolas de este cuarto disco que se presentó precisamente este año, 2021, me imagino que lo grabaste durante el 2020, ¿no? Sí, 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 todavía estábamos esperando, pues, apenas empezaba lo de la pandemia y yo sí, nos acordó, nos acordó también casi, bueno, ocho, ocho meses para que saliera. Hace un año, ya, al final, se presentó todo y todo. Bueno, ¿por qué no se meten canciones de protesta, de denuncia, solamente de amor y desamor? Está bien, porque lo mismo hace Toño Lira y, bueno, pues, quizá algunos otros grupos de rock. Pero es una pregunta que yo te quería realizar, estimado Ángel, de Ángel o Demonio. Bueno, pues, antes te digo, yo no soy tan, digamos, así que me meto mucho en esos roños de la política, ni de protesta ni nada, ¿no? Al final de cuentas, este, con los últimos más románticos, en algunos aspectos. Pero ahorita, con esto de la pandemia, todo el día, nos hemos puesto a trabajar en canciones, pues, ya un poquito, no tan, como daño o demonio romántico, ¿no? Los pasos de la pandemia, algunos problemitas que pasan dentro de Brasil. Tratamos de darles, te quiero, ¿por qué no? Porque es válido, ¿no? ¿También se puede hacer? Sí, claro, por supuesto. Y, bueno, pues, este, te lo decía, porque, bueno, pues, también el amor, es revolución. Y yo creo que también el desamor, porque, pues, híjole, sí, este, te das cuenta. Sí, sí, bastante, ¿no? Y te hacen, de alguna manera, reflexionar, este, si te quedas ahí, si sigues adelante, o si regresas, ¿no? Ah, sí, pues, digo, no te damos, pues, digo, entre comillas son las días de amor, ¿no? Pero, por ejemplo, en este nuevo disco, hablamos de una canción de que así soy yo, ¿no? Que también importa, que un día en canciones de mí, que me ven de negro, X, o sea, nos decimos ya en el ruido de un broquero, ¿no? O sea, gracias a todos los pasos de la gente luego, que sea que por qué rompió, ya no te encuentro. A ver, es un aspecto donde tengo, en este, en cuestiones de muerte, de amor y desamor, y de engaños, o sea, no va a ser que eso sí ven, se es propietario, porque a veces nos tenemos en amigos y familiares, y es como nos bajamos. Yeah, pues sí, muchas felicidades, la neta, por este cuarto disco, y que no haya bajado la guardia, ángel lo demonio. Y bueno... No nos decimos que se despegue, cabrón, gracias a toda la banda que, que, pues, nos diera apoyando todos los medios, la banda rociera, y, pues, de otra manera, si era, pues, ya se ha hecho este movimiento de rociera, pero por eso eso no para, ¿no? Sí, por supuesto, y mira, en esta pandemia, ángel lo demonio, pues, siguió trabajando, de alguna manera, pues, no paró, no paró, como el tenis cultural del Chopo, que también no ha parado, desde el 23 de enero, pues, ya estamos ahí en acción, ¿verdad? Y como también la periodista Gabriela Gascón, que conduce conmigo este programa, y que, bueno, lleva más de un año como directora de banda rockera, pues, te quiere saludar y preguntar también, yeah. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, qué gusto que, qué gusto que nos visiten. Fíjate que hemos tenido varios, varios visitantes con nombre Ángel, lo cual es bueno, porque en este tiempo no queremos ahorita muchos demonios por acá. Oye, este, Ángel, te quería preguntar algo que, este, que siempre me gusta preguntarle a las bandas, porque tú, tú tocas metalcore, es lo que, la, la información. ¿Perdón? Ok, entonces pusieron mal ahí los, los de la disquera, este, el género de metalcore, Ángel. Sí, 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 es rock urbano, así le puso la banda rockera hace 35 años, y es el buen llamado, rock urbano. Sí, muchas felicidades. Sí, fíjate, pues, ya estaba ahí medio, medio mal esto. Pero bueno, entonces, platícanos que, de qué manera van, digamos, a difundir este cuarto material que lanzaron ustedes. Piensanos de hacer algún streaming, solamente van a estar haciendo entrevistas, ¿qué, qué es lo que tienen pensado, Ángel? Sí, pero ahorita, este, nada más, hemos mandado, este, entrevistas, cuando le promocionan a disco, nos vemos el paro, desde, yo bajo a estaciones del metro, a entregar personal de este, y a través de todas las plataformas, a través de internet para la banda de provincia, de la discusión, y luego lo tiene que conseguir, eso puede conseguir por ahí. Y, posiblemente, pues, sí, de lo que estamos esperando, que el primero yo pase rápido esto, ya para poder hacer una presentación oficial. Pero ahorita seguimos trabajando en el videoclip, para que la gente, desde su casa, desde su teléfono, desde su computadora, nos siga, ahora sí que nos decían que sí, el próximo que estamos haciendo, para, para que no nos dieran el, ahora sí que, el ojo, ¿no? Exactamente. Oye, entonces, van a, ¿tienen ya algún videoclip de este disco? Eh, está por salir el videoclip oficial, que me extraña. Ahorita el que lanzamos fue uno, que es un tema que le propusimos a nuestra madre, que ya no estén listas, ya lo lanzamos apenas, y posteriormente ya estamos el día, para grabar el video, el video, igual, el mismo disco, para el disco, siempre se llama, el ojo de redor. Bueno, pues, si lo dijimos, y si lo vamos a grabar, el video, si lo no tienes, y así se dio, pero, pues, aunque yo, si lo dieran, de esa manera, ¿no? que otra tocadita, donde, bueno, a los que estén las leyes necesarias, y pues, donde nos salen, ¿verdad? Porque la animación está, muy chanita. Así es. Oye, dinos tus redes sociales, para que ahí, pues, busquen próximamente estos videos, que están, pues, a punto de salir. Sí, por ejemplo, en el sitio, que ya, Ángel el Demonio, YouTube Ángel el Demonio, este, y nuestra, página, pues, es este, Ángel el Demonio, ya no puede, porque luego, en el sitio, no podemos, este, contestarles, a todas, no me acuerdo, ahora, si tenemos, uno o dos, y la principal, es YouTube y Facebook. Yeah, y bueno, pues, ya que estás, este, pidiendo, que te paguen, estimado Ángel Hernández, del grupo Ángel, el Demonio, sí, por supuesto, por un trabajo, pues, deben de pagar, nos puedes dar un teléfono, o un contacto, para que, dicen que los que pagan mejor, son las fiestas familiares, los cumpleaños, y todo ese tipo de eventos, nos puedes dar algún contacto, de los que te acabo de pedir, estimado Ángel. Claro que sí, el teléfono, ahora sí, vía directa conmigo, es 5533, 61, 31, 0, 2, hacia el terminor, ya cualquier cosa, pues, igual ahí en el Facebook, de la página oficial, aparece un número, y es directo conmigo. Yeah, y la neta es que sí, tienen un repertorio, pues, así, de, de, de amor, y de desamor, y también de diversión, rolitas, y bueno, pues, igual, y le compone una canción, ahí, en ese momento, a, a la festejada, al festejado, ¿no, Ángel? Pues, ya andamos, ya, ya andamos, ya andamos ahí, con una que, se puede llevar en su cumpleaños, o algo así, ya andamos para tener proyectos, para, para varias cosas, que tenemos pendientes, en este año, pero ya lo veo, ojalá que pueda llevar a cabo. Ángel, tú, tú eres quien escribe las canciones, para Ángel o Demonio? Sí, por ahí, yo soy el único, que, escribo las canciones, ya la música, las cantamos entre todos, bien, el guitarista con sus ideas, el baterista con sus ideas, armamos la maquetita, y, realmente, otro ensayo, ya, lo hablamos, y hacemos canciones, reflexionando, algunos de los artistas, que, pero ahora, sí que todo, tenemos un concepto, Y, bueno, personal, sí me gusta, que se apresenta, y ya, por los músicos, que, que ponen tu granito de arena, y se toman el tiempo para hacer, por más que nada. Yeah, pues nos da muchísimo gusto, la neta, platicar contigo, saber que estás trabajando, estimado Ángel, del grupo Ángel o Demonio, y, y bueno, que en este, en esta época tan crítica, pues estés presentando, un cuarto disco, un cuarto disco, repíteme el nombre, del disco Ángel. El disco, bien, no se me extraña, si me extrañas, que ya lo podemos encontrar, en todas las tiendas, si no lo tienen, pídanlo, en las tiendas de rock, verdad, en los puestos de rock, ahí en el Chopo, de seguro, con el Trini, o con Denver, y bueno, pues nosotros vamos a tratar, de tenerlo también, ahí en banda rockera, y precisamente, te invito al Tenguis Cultural, del Chopo, a continuar esta entrevista, ahora, ahora que puedas ir, nosotros estamos trabajando, ahí con toda la, la seguridad, que podemos dar, cuidando a nuestros visitantes, a todos los que llegan, tenemos varios retenes, para ponerles gel, si no llevan, si no llevan cubrebocas, pues los sacamos a patadas, no, no es cierto, no, no, les invitamos a que se pongan ur, les obsequiamos un, les obsequiamos un, este, un cubrebocas, no, si no recuerdo, no recuerdo en qué poblado, este, si les pegaban a, a los habitantes, que no traían cubrebocas, no, como que era el crimen organizado, no sé qué rollo, no, no, aquí en el Chopo, este, los invitamos a que, a que traigan su cubrebocas, nosotros ponemos, este, gel, no, nosotros nos tocó, por ejemplo, estar en la comisión el sábado, y, y bueno, pues este, cada, estamos un sábado sí, y un sábado no, más o menos así, a todos, a todos los compañeros del Chopo, y los que no llevan cubrebocas, pues les obsequiamos uno a los visitantes, pero pues lleven el suyo, ya algunos tan personalizados, me imagino que ha de haber uno de Ángelo Demonio, por, además, no, yo creo que sí, ¿no? Ah, claro que sí, están los cubrebocas de Ángelo Demonio, las borras oficiales de Ángelo Demonio, playera, pasas, cubrebocas, timín, todas las, la obra de la fotografía, que bueno, y así debe ser, y me imagino que también ahí en tu Facebook, oficial del grupo, pues así debe de ser, ¿no? Sí Ángel, pues te invitamos a que le caigas al Chopo, la neta, y este, ahora, que el día que puedas, el sábado que puedas, estamos de 9.30 a 6.30 de la tarde, y bueno, podemos ahí, continuar la entrevista, en Banda Rockera TV, transmitimos en vivo y en directo, ahí mismo, en el Chopo también, y después, pues ya queda grabado, como este programa también ya va a quedar grabado en YouTube, y bueno, pues yo me despido con eso, enviándote un abrazo enorme, y qué bueno que existan grupos como ustedes, que pues siguen adelante, a pesar de las adversidades, Gabriela Gascon, la periodista, ¿con qué te despides? Ángel, me gustaría que, que te despidieras del, del público que está conectado ya, escuchándote, con un mensaje, con un mensaje en este tiempo, pues tan difícil y todo, ¿qué les, qué te gustaría decirles? Bueno, para toda la verdad que, que nos está escuchando, muchas gracias por, ahora sí, por el apoyo que le brindes a, a Ángelo de Monio, muchas gracias por, el apoyo que le brindan a los medios, porque, o sea, es una cadenita que, pues es más grande esto, O sea, esto no, pues no quería también, ahora sí, nada, sin el apoyo de los medios, de los organizadores, de la misma banda, que, escucha, y pasa rolas, y entrevista, muchas cosas que pasan en eso, este, pues muchas gracias a toda la, a toda la verdad que, por el apoyo que, y toda la gente escuchando, y ayudar a, a generar a toda la verdad, de los demonios, y por eso, seguimos ahora, significando, roca ron para todos, y que se cuiden mucho, digo, al final de cuentas, disfruten cada día, que se pasa, porque no acabemos, no, que no, verdad, y gracias a Dios, que por ahorita estamos, pero, mañana no sabemos, entonces, muchas gracias a todos, los que nos escuchan, por más de tiempo, de esta entrevista, yeah, yeah, mi hermano, yo la neta, me quedé con muchas preguntas, la verdad, se fue muy rápido, a tu entrevista, definitivamente, pero bueno, pues vamos a seguir, este, nosotros allá en el Chopo, aquí en el programa, y ojalá, esta vez, podamos tener, pues otra plática, con ustedes, si mi hermano, pues un abrazo, ahí a toda tu banda, y muchas gracias, muchas gracias, por seguir, en la cultura, del rock mexicano, yeah, un saludo, y un fuerte abrazo, gracias, gracias mucho, si, hay que buscar tu disco, el cuarto disco, y toda la discografía, del grupo Ángelo Demonio, que seguramente, pues la tienen ahí, en las tiendas, de rock, en los puestos de rock, y seguramente contigo, con el grupo, Ángelo Demonio, no es así Ángel, claro que si, yeah, pues muchísimas gracias, gracias mi hermano, gracias, 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 gracias mucho, yeah, si, si, bueno, pues el fue, nuestro, nuestro buen amigo, Ángel, Ángel del grupo, Ángel o Demonio, una banda, que ya tiene una trayectoria, que ha ido teniendo, una trayectoria, cuatro discos, y bueno, pues en mil, en el año dos mil cuatro, pues final un contrato, con Denver, y seguramente, pues vienen más trabajos, verdad, la discera Denver, pues sigue adelante, a pesar de, pues del internet, de todos estos medios, ¿cómo se llaman? este, bueno, de, de música, que, que no existe, pero existe, y solo, solo por descarga, ¿no? Música, solo por descarga, a pesar de todos estos sitios, de descargas, pues Denver también, ya tiene ese sitio de descarga, se ha, ha sabido acoplar, a los nuevos tiempos, y pues muchas felicidades, al señor Octavio, Octavio Aguilera, que bueno, pues todavía, sigue dirigiendo Denver, con todas sus capacidades, un abrazo, al señor Octavio Aguilera, y a todos sus hijos, los Aguilera, Galea, sí, sí, tenemos algunos saludos, Gaby, por favor, pues fíjate, que justamente, Alfonso Raya, estaba aquí, mandándole saludos, a Ángelo Demonio, está aquí, ya conectadísimo, y sí, tenemos muchísimos saludos, mira, el avión, está aquí conectado, viéndonos, ay, saludos avión, y un aplauso enorme, quiero entrevistar al avión, porque, él le está pidiendo ayuda, para hacer, un centro de rehabilitación, que va muy bien adelantado, que nos platique, todo este cotorreo, déjalo anoto aquí, no, hay que anotarlo avión, avión, para, para que nos platique, todo ese, eso que está haciendo, y que de alguna manera, pues está unido, a la cultura del rock mexicano, saludos avión, también ya está, por acá, viéndonos, León Vago, y Sandra Villa, que al ratito, vamos a platicar, un poquito de, de Sandra Villa, y de la participación, de León Vago, que se acaba de unir, León Vago, se acaba de unir, todos con, todos con Paco Rock, que tuvo un derrame, celebrar por ahí, pero que está, está saliendo adelante, y bueno, pues su esposa, Sandra Villa, lo está apoyando muchísimo, la banda rockera, también, los grupos como León Vago, y la cultura del rock, en general, el tenis cultural del Chopo, todos con Paco, rock, y bueno, pues también, Román Chaparro, ya está aquí, rock, rock, hola, Janis Blues, dice, saludos Rolly, Iván Bañuelos, dice, yeah, saludos Rolly, Gaby, dice, ya aquí presente, y atento, escuchando el en vivo, y luego por acá, Ramona Redondo Macías, saludos Rolly, desde Aguascalientes, y Tururú, dice, yeah, like, y por acá, Miguel Ángel Velázquez, nos está viendo, yeah, 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 buenas tardes, maestro Humberto Álvarez, sería tan amable, de saludar, a la gente, que nos escucha, y nos ve, en diferentes partes, de la ciudad de México, de la República Mexicana, y en algunas partes, del mundo, está conmigo, está con nosotros, el maestro Humberto Álvarez, maestro, que tal amigos, amigas, les mando, un saludo, muy afectuoso, desde banda rockera, para Rolly, Gaby, y pues toda la banda, que nos está, sintonizando, yeah, yeah, y bueno, pues yo recuerdo, muchísimas veces, al maestro Humberto Álvarez, en la banda rockera, la banda rockera, está cumpliendo, 35 años, rumbo, a los 36, y recuerdo, por ejemplo, una, un póster, que me llamó, mucho la atención, está Humberto Álvarez, con un acordeón, y quedó ahí, en mi mente, ese, ese cromo, ese póster, y bueno, este, pues ahorita, lo tenemos aquí, me hubiera gustado, tenerlo en vivo, como otras veces, que ha estado con nosotros, en vivo, en el programa, pero ahorita, por la pandemia, pues no podemos, pero bueno, pues parece que sí, este, puede, puede que, que en unos, híjoles, no sean muchos años, pero, en el año 2022, ojalá, así podamos tenerlo, pero, eh, ¿qué les parece si leo, un poco de su biografía? Vamos a leerles, nada más la mitad, porque es, es muchísima, y platicamos algo con él, ¿te parece? Está conmigo, la periodista, Gabriela Gascon, que quiere saludarlo, maestro Humberto Álvarez. Maestro, buenas tardes, qué gustazo, que esté con nosotros. Un gusto, Gabi, como siempre, un placer, muchas gracias, por la invitación. Yeah, y bueno, pues esta es la biografía, bueno, un poquito de la biografía, nada más, es una probadita, dice Humberto Álvarez, nació en 1954, empieza a tocar, la guitarra eléctrica, a la edad, de 14 años, y crea, junto con su vecino, Walter Smith, estaba en el bajo, y Federico Luna, batería, al grupo Magic and Bill, y inicia final, formalmente, su carrera profesional, en la música, en el año de 1978, grabando, clavecín en la canción, La Limosna, del grupo On Ta, su segundo LP, Vuelta a la Izquierda, Prohibida en Revolución, ese mismo año, hace la dirección musical, y arreglos musicales, barrocos, para el disco, de la escritora, y compositora, de música infantil, Margarita Robleda, el mundo de Margarita, hijo del famoso, compositor y pianista, Herminio Kenny, mejor conocido, como el tío Herminio, que compuso rolas, como las rejas de Chapultepe, ¿la recuerdan esa? Las rejas de Chapultepe, las rejas, sí, algo así, y los reyes magos, sí, sí, ahorita nos va a platicar, de ello, híjoles, Humberto Álvarez, de ello también, y bueno, este, entre sus, entre la biografía, dice algo así más, dice, entre sus maestros, Mario Lavista, Daniel Catán, Enrique Arací, que le enseñó ahí, el clavecín, y bueno, también estuvo en el taller, de música antigua, Luisa Durón, Master Class, de improvisación, con Leo Brewer, Brewer, valiosos consejos, de Rodolfo, creo que es, Alfer, Alfter, ahorita él nos dice bien, y Leonardo Velázquez, cursos con Jonathan Goodman, y Vicky Dawn, Larraji, y Jim Albini, en el, híjoles, así no lo puedo pronunciar, en el Halling, es un intensivo, y bueno, crea el grupo de rock progresivo, MCC, música y contracultura, rock en oposición, componiendo letra y música, para el único disco grabado, por la banda, en 1983, llamado, 1980, 1984, y bueno, es lo de lo poquito, que les vamos a decir, porque, ya queremos que nos platique, también del nuevo disco, que es el nuevo CD, de este compositor, acordeonista, y multi-instrumentista, Humberto Álvarez, y bueno, ahorita nos va a contar, también, porque son de los que han estado, trabajando, durante esta pandemia, y la verdad, es de agradecerles, porque la música, es mágica, y cura muchas cosas, cura muchas cosas, y bueno, si, el maestro Humberto Álvarez, pues quiero preguntarle, por qué no aparece, en esta biografía, el día de su nacimiento, maestro, cuando nació, para ponerlo aquí, en mi agenda, acabo de cumplir años, el 25 de marzo, el jueves pasado, el 25 de marzo, y es modelo, 1954, felicidades, apenas, como Jaime López, también es 54, y hay varios, ahí de la banda, sí, sí, el maestro Alex Lora, él es modelo 52, pero son de la generación, somos de la generación, sí, de hecho, éramos vecinos, Alex Lora, con Walter, y con un servidor, allí, en la calle de Adolfo, Prieto, sí, 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 que ahí, este, estuvo, rolando el maestro Lora, con su 3 souls, y May May, y decía Walter Smith, que iba a verlos ahí, ensayar, y todo, y mira, pues, sí, son de la banda, porque en estos tiempos, estaban formando, el Magic and Bill, así se pronuncia, Sí, sí, y también, este, con el Federico Luna, también, gran músico, eh, qué recuerdos le llegan, qué recuerdos le llegan, eh, te vienen en este momento, momento Humberto, cuando leí un poquito, un poco así, este, eh, atropellado, pero, eh, parte de tu biografía, que es muy interesante, que ya no llegamos a más, eh, solamente me fui rapidísimo, al, a este año, eh, el año 2021, donde vas a presentar, pues, este nuevo disco, que ya está ahí, ya está ahí, ya lo presentaste, ya está en formato físico, y en formato, eh, en el otro formato, que también ya es muy indispensable, el virtual, pero a ver, dime, dime, a qué te llevó, eh, y ahorita que también, pues, estás festejando, veintis, bueno, acabaste de festejar este veinticinco de marzo, pues, un cumpleaños más, Sí, pues, muy, como dice un amigo, muy Felipe y Agustín, este, pues, muy agradecido, como Pedro Vargas, también decía, muy agradecido tres veces, porque, pues, sí, pude hacer este disco, que salió en enero, Lo estuve trabajando desde noviembre del año pasado, noviembre y diciembre, y tuve la suerte de contar con algunos invitados como son Adolfo Romero, bueno, los hermanos Romero, que es Adolfo y Ernick, guitarra y bajo respectivamente, que son grandes músicos. Ustedes lo deben ubicar porque forman parte del grupo La Barranca, y ellos también tienen otros proyectos, uno que a mí me gusta mucho que se llama El Zapotal, no se lo pierdan, es una música en español con unas letras muy poéticas, una gran voz, no me acuerdo cómo se llama el cantante, pero él es el que hace también las letras, es totalmente acústico, su proyecto acústico. Entonces Adolfo y Ernick están aquí en el disco en Inca, que es una palabra en náhuatl, porque yo escribo y canto en náhuatl desde 1993 a la fecha, entonces quise hacer una pieza en náhuatl y resultó que después me gustó como para ponerle nombre al disco, y esa palabra significa aquí hace referencia al principio básico de toda meditación, que es el aquí y el ahora, que bueno, pues yo soy maestro de meditación y tengo meditando 35 años, y la recomiendo ampliamente y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo otra pandemia, que es la pandemia del estrés, que eso hay que evitarlo a toda costa porque nos hace muchísimo daño, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. Entonces sí hay que tener en cuenta que tenemos otras alternativas que no son precisamente los fármacos, sino que es hacer yoga, meditar, la comida sana, cambiar nuestros hábitos para estar bien fuertes para cuando recibamos el virus, porque seguramente vamos a estar en contacto con él. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la pandemia, el disco está hecho con la pandemia, en cierto, en un retiro, digamos, para poder entonces crear estas canciones, son cuatro con letra y cuatro instrumentales, son un total de ocho, y ese es el disco que acabo de sacar. Sí, 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 por supuesto, y la verdad, yo quiero agradecerte definitivamente toda tu aportación, todo lo que le has dado a la cultura del rock mexicano, y a la música en general, porque tú a veces haces una música tan experimental que a veces es difícil entenderte, pero definitivamente tu aportación a la cultura de la música, pues yo creo que es como la de tu papá, ¿verdad? Que bueno, te digo, hay muchas cosas que preguntarte y todo, y no nos va a dar tiempo, pero bueno, eso es un poco también de la magia para tenerte otra vez, pero sí me gustaría que me platicaras un poco de tu papá, dice aquí la biografía, hijo del famoso compositor y pianista Herminio Kelly, mejor conocido como el tío Gamboín, no, no es cierto, como el tío Herminio, o sea que es el primer tío, también. Sí, mi padre fue pionero de la televisión infantil en México, fue el primer tío oficial, digamos, que tenía la televisión, no había otros tíos, ya cuando él muere, porque muere muy joven, a los 54 años, la empresa de Tele Sistema Mexicano, que después se convierte en Televisa, pues se queda sin tío en la televisión, entonces había muchos niños televidentes que seguían con esta añoranza del tío, había tenido al tío Herminio, mi papá tocaba el piano, cantaba, tenía sus propios grupos de música que grababa, sus discos, mucha gente grabó sus canciones, hasta la fecha hay gente nueva que sigue cantando y grabando sus canciones, yo te puedo decir que por ejemplo está ahí Eugenia León, Astrid Haddad, la orquesta de Luis Alcaraz, también grabó cosas de él, otros artistas actualmente también estuvo por ahí, el Coque Muñiz, la rondalla de Saltillo, Tatiana, en fin, hay mucha gente que ha seguido grabando las canciones de mi padre, y pues tiene muchos discos, hizo muchos discos, una anécdota que sería ahorita interesante comentar de Rolly y Gaby, es que a raíz de la muerte de nuestro queridísimo Sax, de la maldita vecindad, resulta que ellos son fans del tío Herminio, y esto yo ya lo sabía desde hace mucho, y habíamos platicado ya un poco con el sax de todo esto, ellos tomaron de una canción de mi padre, tomaron un sampler, y samplearon la voz de mi papá, para incluirla en su canción Mare del disco El Circo, que es uno de los que más me gustan de la maldita, y entonces ahí viene parte de la voz de mi papá, porque ellos han sido fans del tío Herminio, entonces, pues ahí en mi página, en mis páginas de Facebook, yo he hecho este comentario, y he incluido la canción completa, para que la gente, Yeah! ...conozca de dónde salió, Sobre todo hay una parte, hay una página, ahí en el Facebook, que se llama Los Discos Fundamentales del Rock Mexicano, y de repente yo publico cosas, y como salió un comentario a raíz de la muerte del sax, con respecto al disco del circo de la maldita, pues me pareció oportuno aclarar eso, porque había gente que pensaba que mi padre era yucateco, no, no era yucateco, él nació en San Luis Potosí, y falleció acá en la Ciudad de México. Yeah! ¡Qué historia! La verdad nos acabas de contar definitivamente, ese disco de la maldita vecindad del circo, pues es de los discos, pues que ya quedaron ahí, de los primeros discos, de la cultura del rock mexicano, así como ese de MCC, de Música y Contracultura, que también, híjoles, yo tengo muchas preguntas, la verdad, híjoles, me voy a quedar con muchas, muchas cosas que preguntar y platicar contigo, porque bueno, también en este momento quiero que participe Gabriela, porque luego me agandallo el micrófono, Humberto, Gabriela, por favor. Ándale. Humberto, buenas tardes, pues, viendo toda la biografía, escuchando un poco todo lo que ha compuesto, es como muy difícil pensar que usted hubiera hecho otro tipo de música que no fuera rock progresivo. Y mira, esa era una de mis preguntas. Sí, ¿te la probé? ¿Cómo realizaste ese tipo de música como experimental y con grupos pues muy locos, con hombres también pues muy raros y más para esa época, Humberto? Sí, porque yo creo que esto es una herencia de mi padre, porque mi padre también tenía gustos musicales muy eclécticos. Las colecciones de discos que teníamos ahí en la casa, que eran de mi padre, había cosas, por ejemplo, de música clásica, de Tchaikovsky, Rinsky, Korsakov, Cherezada, pero también había música de la tambora sinaloense, música ranchera, Rola Beltrán, el guanteto lufino, cosas que ustedes no, todavía no nacían, pero, oía música muy diversa, ¿no? Este, entonces, teníamos todos esos discos, yo crecí con esos discos, mis hermanos y yo crecimos con esos discos, y con ese gusto por la música de diferentes estilos, entonces yo, pues también, bueno, estudié música clásica, música antigua, música barroca, y, pero siempre me gustó el rock, entonces yo crecí también con, con mucha influencia de Emerson Lecan Palmer, de Ibaleto Di Bronzo, de Genesis, todos esos grandes grupos de, de la escena, progresiva, ¿no? Entonces en el disco, aquí regresando un poco en el disco, de Nikan, ustedes van a encontrar, un repertorio bastante ecléctico, porque va, de repente, de un rock, con un down tempo, que es el que abre, el disco, con, con Adolfo y Er, 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 Enric, ay, perdón, se me va la onda, Er, Er, Ya estás como yo, Humberto, pero bueno, está con eso, y luego van a encontrar música, por ejemplo, más experimental, más ambiental, y de repente hay una cosa para piano, que está grabada con nueve pianos, y luego hay otra cosa, que es bastante progresiva, con muchos sintetizadores, este, y luego hay una pieza house, además, es la que termina el disco, entonces sí hay, pues, de muchos estilos, o sea, pues sí, es lo que te, lo que te, lo que te estaba comentando, de alguna manera, también usted logra, crear un equilibrio, entre toda esta música, porque, escuchando, precisamente, este disco de Tikal, yo escuché por ahí, algunas partes, que suenan, hasta medio árabes, medio españolas, y esto me gustó mucho, porque no, o sea, eso es lo bonito, del rock progresivo, que de repente, se pueden tomar, cosas de, de mucho estilo de música, sin que esto, se escuche feo, o se escuche mal, y, también me llama la atención, cómo, cómo usted logra este equilibrio, combinándolo, digamos, con lo, con la parte náhuatl, entonces, está muy, muy, muy padre, todo, todo, todo esto que logra, en un solo disco, en ocho canciones únicamente, pero que, eh, viaja uno, por, como por muchas, por muchos paisajes, ¿no? Es un disco muy rico. Muchas gracias, Gaby, sí, este, Pues yo me quise atrever, ¿no? Para hacer una fiesta, que tuviera influencia, de la música árabe, mi abuelo materno, el padre de mi mamá, era andaluz, entonces, hay, hay una influencia, y de música árabe, y guandaluza, y yo le quise poner, letra en agua, precisamente, para, pues, reivindicar esa parte, que también tenemos todos, porque nosotros hablamos, un idioma español, y, pensamos, y sentimos en español, eh, lo queramos o no, esa es, esa es nuestra cultura, en estos momentos, pero también hay una gran cultura indígena, en nuestro país, es, son sesenta y ocho, lenguas indígenas, que existen todavía, afortunadamente, en nuestro país, entonces, tenemos un gran acervo, y una cultura viva, en ese sentido, ¿no? pero bueno, en el disco, sí, yo me di esa libertad, para poder hacer esa pieza. Perfecto, ahora, otra, otra cosa, este, maestro Humberto, quería preguntarle, fíjese que, eh, hace algunos meses, yo, yo tuve como invitada, en el programa, a, digamos, a la, a la jefa, eh, que tiene que ver con, digamos, con la salud mental, pero a nivel nacional, eh, ella está en el hospital, veinte de noviembre, pero, me llama mucho la atención, como ella trabaja, eh, para ayudar a, digamos, a todas estas personas, que empiezan a, a sufrir un poco, con la pandemia, y todo esto, ella trabaja con dos cosas, con un perrito, y con un robot, entonces, de hecho, eso la ha ayudado, para que ella, haya ascendido mucho, en su trabajo, porque está participando, con esto, entonces, lo relaciono con usted, porque, de alguna manera, la música cura, usted tiene mucho que ver, con esta parte náhuatl, y con la parte, eh, de estar haciendo, ay, ¿cómo se llama? eh, de, de la meditación, sí, la meditación, eh, eh, y la música, entonces, me gustaría que nos dijera usted, un poquito, eh, un mensaje, un mensaje, para todas estas personas, que ahorita están viviendo, el estrés, a lo mejor, el miedo, tantas cosas, por este tiempo, tan difícil, que uno ha pasado, y que yo creo, que probablemente, el disco, que usted nos está presentando, de alguna manera, también, es una aportación, digamos, para, para, para soportar, o para salir de esto, pero, me gustaría que usted nos diera un mensaje. Sí, mira, el disco tiene dos piezas, que pueden ser muy favorables, para bajar las tensiones nerviosas, y el estrés, pero, yo tengo más discos, que están pensados, específicamente, como, discos terapéuticos, más de meditación, más de contemplación, más de irse hacia adentro, trabajar con las emociones, hay dos discos, dentro de mi catálogo, si la gente, está interesada, en este tipo de cosas, en este tipo de alternativas, de salud, yo creo que vale mucho la pena, que en estos momentos, utilicemos esas alternativas, porque son verdaderamente, alternativas, para poder, entonces, estar mejor, en estos momentos, de mucho estrés, ¿no? Y, yo te diría, que, hay mucha gente, que a lo largo de las últimas décadas, se han quemado las pestañas, para, a dar aportaciones, de nuevas, terapias, alternativas, precisamente, para no necesitar, de fármacos, porque si no, sería un círculo vicioso, entrarle otra vez, a tanto fármaco, no, está la meditación, está el yoga, y están las terapias, llamadas alternativas, o la nueva medicina, que son mucho más nobles, y amables, y que no necesitan, de fármacos, ¿no? Yo hago terapia, de sonido, desde el año 2002, a la fecha, y he tenido resultados, muy bonitos, que me han dado, muchísima satisfacción, entonces, prácticamente, lo que te puedo decir, es que estoy viviendo de eso, porque estoy dando, las terapias, en línea, algunas, las llego a dar, presenciales, cuando, el caso, lo amerita, y no hay otra, forma, más que presencial, ¿no? Porque hay personas, ya mayores, que por ejemplo, no pueden manejar, bien una computadora, o no saben, cómo manejar, un dispositivo, y entonces, bueno, pues hago yo, esa excepción, ¿no? Pero también, se puede hacer, la misma sesión, por audífonos, a través, de una videollamada, y ha dado, resultados, muy positivos, tengo mucha gente, y fíjate, que eso, ha sido también, una gran, oportunidad, para personas, que no están, en la ciudad, yo tengo gente, en Aguascalientes, en Cuernavaca, tengo, en el Estado de México, en Pachuca, Hidalgo, en Austin, Texas, tengo gente, y luego le hice, una, a otra persona, creo que está en Michigan, entonces, el hacerlo en línea, da una gran oportunidad, para que, la gente tenga acceso, a este tipo de terapias, ¿no? Yeah, sí, y, Nikan, es, el nuevo CD, es una palabra, Nahual, nos dices, que significa aquí, y hace referencia, precisamente, al principio básico, de toda meditación, de estar, en el aquí, y en el ahora, ¿cómo conseguimos, este disco físico, Humberto? Y también, ¿cómo conseguimos, pues, el disco en línea, en las plataformas, digitales? Porque, bueno, pues, algunos, todavía no, no se atreven, a salir mucho, porque debemos, de cuidarnos, otros, pues, hay que trabajar, definitivamente, ¿cómo conseguimos, este disco? Porque pienso, que puede ser, también, pues, eso que están mencionando, Gabriela y tú, pues, una buena ayuda, también, en estos momentos, para no, sí, de alguna manera, curar algo. Sí, mira, directamente, con un servidor, porque así, ya, las ganancias, van directas, y no hay intermediarios, porque ya sabes, que ahí está lleno, de mafias, que son las que están manejando, las plataformas, pero, si está, yo tengo entendido, que ya está en todas las plataformas, porque este trabajo, de subirlo, lo hacen, precisamente, las distribuidoras, y las propias plataformas, o sea, tú lo metes a la distribuidora, y la distribuidora, se encarga de ponerlo, en todas las plataformas, ¿no? Entonces, yo, tengo entendido, que ya está ahí circulando, pero si quieren, comprarlo, de manera directa, con un servidor, pues, va a ser mejor para mí, y entonces, pónganse de acuerdo conmigo, escríbanme, a mis páginas, de Facebook, que ese, yo creo que es, el, la opción más fácil, el medio, más directo, con mi nombre, Humberto Álvarez, y yo estoy en todas las redes sociales, pero más fácil, por Facebook, Humberto Álvarez, me van a reconocer, ahí, estoy yo con mi correón, entonces, este, por ahí, podemos hacer el contacto, y yo, normalmente, lo que hago, es, este, hacer todo, a través de WhatsApp, y, en el caso, de que quieran, que yo se los mande, por correo, nada más, les sumas tantito, que es el sobre, y lo del envío, que no es mucho, y llega en unos días, máximo una semana, te llega a, hasta las puertas de tu hogar, ¿no? Entonces, yo así he estado mandando mucho, al interior de la República, a Hidalgo, Estados, en el, en el Estado de México, Mérida, Monterrey, he estado mandando muchos discos. Eh, híjoles, yo tengo muchas preguntas, y muchas cosas que decir, y el tiempo se nos está terminando, Humberto, el maestro Humberto Álvarez, está con nosotros, ¿le quieres dar algún teléfono, para, porque algunos, dicen, oye, yo quiero, no sé, por teléfono, es más directo, más fácil, o solamente por las redes, tú dime, Humberto. Mira, te voy a dar el WhatsApp, para que me manden un mensaje, porque yo, este, tengo la política de no, no contestar llamadas de teléfonos, que no están registrados, porque, me mandan, no sé, sabes, las promociones, de no sé qué. Claro, por eso te pregunto, si lo quieres decir, Humberto. Eso no, hasta. Entonces, este, es mejor por el WhatsApp, yo te lo doy con mucho gusto. No, no, para el público. Ajá, sí, perdón. Para el público. Ajá. Sí. 55-22-4561-41. Ahí, mándenme un mensaje, para que yo los pueda agregar, y con mucho gusto, estamos en contacto, a través de WhatsApp. día, porque sí, es muy interesante, la verdad, y muy importante, que adquieran, tanto para ti, pero también para el que lo va a adquirir, que de alguna manera, tu música, híjoles, pues es curativa también, de alguna manera. Y bueno, pues la otra pregunta, es, conciertos en vivo, ¿cuándo te podremos ver, con toda esta vida que tienes tú, con toda esta experiencia? Nos preguntamos todos los músicos, tenemos más de un año preguntándonos eso, fíjate que a mí en lo personal, no me gusta el streaming, ya lo hice un par de veces, yo no me cierro a seguirlo haciendo, pero realmente así, que a mí me gusta así, francamente no me gusta, porque yo sí necesito estar con el público, necesito tener una comunicación visual, y energética, con la gente que, a la que le estoy tocando, ¿ves? Entonces, este, tocar así, y que no haya ni aplausos, y todo quede en silencio, y que tú estés solo ahí tocando, me parece inhumano, o sea, contra natura. Entonces, por el momento no lo voy a hacer, hasta que entonces, las condiciones de la contingencia de salud, lo permitan, y podamos reunirnos, aunque sea poca gente, pero sí en un foro, como Dios manda, con luces, con un buen sonido, con todos mis amigos músicos tocando, así sí. Yeah, por supuesto, y mira, faltó la pregunta sorpresa también, y bueno, también, es así que no, no, yo quiero que, bueno, me contestes algo, nos mencionas aquí en tu biografía, entre tus maestros, ¿verdad? Muchísimos maestros que tuviste, y bueno, pues creo que el maestro más grande, pues fue tu padre, de alguna manera, y bueno, precisamente para tu legado, todo tu legado, tus conocimientos que tienes, das cursos tú, te gustaría dar cursos, platícame de ello, algo. Yo estoy dando cursos, y esto es, mira, yo actualmente, y ya desde hace años, estoy dando cursos en línea, sonoterapia, de terapia de sonido, estoy dando cursos, y estoy también dando clases de música, y estoy dando clases de piano, o sea, este, voy a retomar las clases de tambor, que yo tenía círculos de tambor, cuando vivía en Cuernavaca y en Malinalco, y ahorita es muy importante aprender a tocar un instrumento, porque el instrumento, cuando tú empiezas a aprender a tocar, es como una meditación activa, es muy creativo, estás favoreciendo a tu imaginación, a tus dos cerebros, que son los dos hemisferios cerebrales, cuando los hemisferios cerebrales, están coordinados, estamos muchísimo mejor, a nivel de salud mental y emocional, y entonces, tocar un tambor, como estás utilizando, tus dos hemisferios cerebrales, las dos manos, es algo muy bueno, para la salud, la salud emocional y creativa, entonces, si vale mucho la pena, que ahorita, por ejemplo, que la gente está confinada, en su casa, que casi no sale, que hay una, digamos, convivencia forzada, de alguna manera, con los chavitos, y los chavitos no, no pueden salir tanto, que los chavitos, se pongan a aprender, a tocar un tambor, o aprender un instrumento, cualquiera que ellos quieran, es algo muy favorable, porque va a beneficiar, para la convivencia misma, de la familia, entonces, es algo que yo recomiendo, si lo quieren estudiar, con otra gente, pues adelante, con los que ustedes quieran, pero si, pónganlo ahí, en la agenda, tómenlo en cuenta, porque vale mucho la pena, maestro Humberto Álvarez, híjoles, la verdad, esto apenas iniciaba, apenas estamos, calentando motores, y ya se terminó, la entrevista, porque el maestro Briseño, ya está, listo también, en acción, híjoles, pues yo, yo, quisiera retomar, esta, esta entrevista, más adelante, y platicar, a ver si lo hacemos, solamente, pues, más de una hora, que estemos contigo, para que nos, nos digas todo esto, bueno, sigamos platicando, muchas gracias Gaby, muchas gracias Rolly, yo, más puesto que un calcetín, cuando ustedes me lo indiquen, hacemos otra, yo creo que lo más pronto posible, para seguir platicando, de este disco, de todo, tu vida es muy interesante, la verdad, y te doy las gracias, por toda la aportación, a la cultura, del rock mexicano, un abrazo enorme, Gabriela, despídete por favor, maestro Humberto, me dio mucho gusto, que hubiera estado presente, con nosotros, y solamente, quisiera preguntarle, algo muy rápido, porque tiene que, ya no tenemos tiempo, Gabriela, bueno, a ver suéltala, solamente quería saber, si esas terapias, que usted da, por vía internet, pueden ser para gente, de todas las edades, efectivamente, sí, ajá, con eso, con eso nos quedamos, Humberto, ya tenemos aquí, encima del tiempo, la verdad, es que te pido, una enorme disculpa, y bueno, yo quisiera, vamos a hacer un programa, lo más rápido posible, contigo, y charlamos, más de una hora, ¿te parece? me parece muy bien, un abrazo, despídete del público, por favor, sí, un gran abrazo, y saludos, a Memo Briseño, sí, ya me está aquí, este, el maestro Briseño, Humberto, como siempre, pues te queremos mucho, y cuídate mucho, porque queremos mucho, Humberto Álvarez, para mucho tiempo, muchas gracias maestro, muchas gracias amigos, hasta luego, hasta luego, gracias, el maestro Humberto Álvarez, estuvo con nosotros, pero el maestro Briseño, también ya, me está correteando, y tiene razón, también, y bueno, este, Gabriel ahí se quedó picada, pero definitivamente, este, bueno, pues no, lo tendremos que hacer otra vez, y bueno, pues ya tengo, prácticamente aquí en la línea, al maestro Guillermo Briseño, verdad, y sí, maestro Briseño, discúlpeme, buenas tardes, buenas noches, tengo al maestro Guillermo Briseño, en vivo, para que nos platiquen, un poco de este nuevo libro, que está realizando, pero antes de ello, de entrar en acción, pues le quiero pedir, una enorme disculpa, por el tiempo, se nos colgó la charla, con Humberto Álvarez, lo manda a saludar, nuestro Guillermo Briseño, y ya tengo aquí, al público, escuchándolo, y quiero que lo salude. Aquí lo saludo yo, con la persona, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les trata la, psicopandemia nacional? Chido aquí, les mando un abrazo, mucho gusto, gracias por haberme invitado, color. Yeah, maestro Guillermo Briseño, pues siempre es un honor, charlar con usted, sí, 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 right. Y bueno, pues el maestro, el maestro Guillermo Briseño, qué bueno que me llamaste, estaba esperando, ya no me iban a hablar, ya me iba a ir, sí, lo que pasa es que, se nos colgó la llamada, con la entrevista, porque hay mucho que charlar, con todos ustedes, grandes maestros de la música, como el maestro Humberto Álvarez, el maestro Guillermo Briseño, que su aportación, ha sido infinita, a la cultura del rock, en México, de verdad, lo que han aportado ustedes, y siguen aportando, a pesar de esta pandemia, tan dura, tan difícil, pues siguen, siguen sembrando, cosas, verdad, el maestro Humberto Álvarez, pues acaba de, de, de sembrar ese disco, en, en, en nuestro espíritu, y estamos apenas asimilándolo, para escucharlo, y el maestro Guillermo Briseño, viene y presenta este libro, que, que, que de alguna manera, pues, pues nos va a hablar ahorita, de él, música dicha, silencio intacto, y otros elogios, y, bueno, nos va a decir, ahorita, eh, para seguir apoyando también, la cultura, del rock mexicano, eh, donde lo podemos adquirir, como, físico, o si también está en versión, digital, como ahorita nos platicaba también, el maestro Humberto Álvarez, platíquenos de ello, maestro Guillermo Briseño, bueno, para conseguirlo, hay que dirigirse a la editorial, ediciones de Lirio, ediciones, del, Lirio, nombre de Flor, así se llama la editorial, y hay, este, yo creo que, se la puedo mandar al Roli, si la puedo ver de una vez, claro que sí, maestro Guillermo Briseño, aquí, aquí está, calmex, nada más déjame buscar, eh, ya, ya me lo envió, de hecho, y este, yo lo publiqué, lo publiqué en mi face, ahora que hicimos la publicidad, ah, pues entonces ya no hay, por qué sufrir, entonces, ahí se los pones a la banda, me pregunto, porque me preguntaste, que dónde, pues ahí, donde está, y, que se dirija a la editorial, si no quieren conseguir, este, electrónico, va a haber libro electrónico, pero todavía no está formalizado, de alguna manera, cómo, cómo se va a vender, ya existe el libro electrónico, pero todavía no sé, cómo, este, cómo está onda para, de la tienda, que si Amazon, que si no sé qué, eso no sé muy bien cómo, todavía, pero en eso andamos, en eso andamos, ahorita se viene la Semana Santa, y, y este, pues como que, hay que agarrar otro cotorreo, por lo menos un rato, este, pero, bueno, de eso se trata, que Rony, que me preguntas, qué del libro, este, qué onda, sí, platíqueme de este libro, de música dicha, silencio intacto, y otros elogios, de qué trata, es de poesía, por qué es importante la poesía, para la cultura del rock en México, o de qué trata, cuéntale a la pandilla, maestro Briseño, es un libro de poemas, es un libro de versos, ¿no?, tiene tres capítulos, son como, etapas, de uno mismo, de una, de una persona, en este caso yo, pero en todo caso, es como, una especie, como de mexicano, figurado, que atraviesa, por sus emociones, por sus memorias, por sus recuerdos, y bueno, y habrá mucha más vida, afuera, de lo que en este libro, se abarca, pero aquí hay, varios, pedazos de corazón, pues, estos, en diferentes, diferentes ambientes, diferentes ánimos, ¿no?, este, yo les puedo decir que, tiene mucho que ver, porque, tiene que ver con mi cosa, de música, porque me doy cuenta, que, para, hace muchos años, me di cuenta, con la ayuda de gente, también, no creo que nada más solo, yo solo, me di cuenta, pero porque hubo, consejos, porque, hubo referencias, que me hicieron saber, que si me interesaba, hacer buenas letras, a mis canciones, me tenía que arrimar, a la literatura, me iba, a aprender, de los grandes escritores, porque, entonces, hubo que leer poesía, y hubo que leer cuentos, y leer muchas cosas, que, ya venía yo de antes, con ese gusto, pero cuando lo hice, con un poco más de, de, de dedicación, y de, con la idea, de, de que me sirvía, era para, para mejorar, que sea, como forjar, lo que hoy se convierte, en un curso, en la escuela de loca, la palabra, por cierto, ahora que lo pienso, con la, con ese, acercamiento, de mi parte, bueno, pero entonces, este libro, tiene poemas, que vienen, de algunos, de hace muchos años, y que no habían, encontrado, casa, y al hacer este, viaje, por, por las capas, que lo forman a uno, como si uno, fuera una cebolla, no, diferentes, pieles, y entonces, este, pues pasa, por diferentes momentos, y más que, explicarlo, yo, yo diría, a la raza, que se, que se, que se, que se, 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 a la poesía, algo, algo rico, y sabroso, y lindo, le va a pasar, porque, es una, porque es una, es una tentación, es una, una aprendición, también, tiene mucho que ver con la música, la música, y la poesía, nacieron conjuntas, antes, en la antigüedad, los poetas, cantaban, bueno, con una lira, así, la, aquella famosa, Zafo, se llamaba, ¿no? O este, pues, o menos, ¿no? Es, los criadores, lo, no sé, llama, Herodoto, y en fin, es la, gente de la antigüedad, cantaba, es una lira, compañera, en el camino, se, aparecieron procesos, inclusive, del, de la revolución industrial, y la separación del trabajo, la división del trabajo, ¿no? Los quehaceres, la revolución industrial, y todas esas ondas, hacen que aparentemente se haya dividido, porque así hay un, un ánimo, una especialidad, en el, en el aire de la música, de la música, y la música con todos sus departamentos, que la música clásica, que se le hace, que la música folclórica de cada país, y en nuestro caso, que el rock and roll, que además el rock and roll, también, es una multiplicidad de cosas, ¿no? de todos los tipos, ya, el propiamente llamado rock and roll, pero que todo el mundo, decimos que estamos, todos juntos, estamos en el rock and roll, ¿no? Haciendo, rock, de diferentes maneras, bueno, la poesía, está cerca de eso, y uno quiere que se acerque, hay poetas que uno lee, que dice, este es así, como duro, o no, este, intenso, como una música de rock, que pone, que te enciende, que te prende, escribir es así, es muy prendido, se, se emociona, uno, y se estremece, que tiembla, te gusta decirlo, si, leerlo, es más, me parece que a la banda, si, si, les parece bien, mejor les leo, en vez de tirando los choros, sobre la, a ver, maestro Briseño, claro, si, este, les leemos algo, si, pero, sería decirles que, que esto de, de acercarse, a la palabra, a la palabra, escrita o no escrita, es, estaría muy importante, para el rock and roll, por eso, a nuestra escuela, lo cultivamos, escuela, música de rock, la palabra, se llama, en el nombre, lleva el pecado, se trata de que, pues es que, mucho del rock and roll, en el mundo, son, este, canciones cantadas, ¿no? Sí. Entonces, hay que trabajar eso, no nada más la música, las dos cosas, ¿no? todo lo que se pueda, bueno, pero entonces, uno puede, hacer letras de canciones, que son una cosa, y a veces, escribe cuentos, o relatos, ¿no? Podría ser un guión, tal vez, de, de alguna película, así medio dramaturgia, si uno está leyendo, cosas, pues aprende, se le pegan, lo atraen cosas, y puede, llegar a incursionar, en ambientes que no, se imaginaba, entonces, bueno, la poesía, ¿no? Sí. La poesía tiene que ver, hay muchas canciones, del rock del mundo, que tienen que ver, más de cerca o menos, con la poesía, pero en general, todos tienen que ver, el guapango, tiene que ver con la poesía, el guapango al nivel, pero, no es lo mismo, la poesía, este, de los grandes poetas, del mundo, del mundo, de la literatura, de la, de la lingüística, y de la sabiduría, no de la, la cultura, de los, de los lenguajes, en las diferentes lenguas, pero, hay una parte, de la gran sabiduría popular, los improvisadores, los repetistas, por ejemplo, los improvisadores, de décimas, en la Sierra Gorda, como aquí, Guillermo Velázquez, es genial, y hay muchos muchachos, jóvenes, que vienen, eh, heredando la tradición, del guapango arribeño, ¿no? Pero ahí, viene el hijo, por ejemplo, Vincent, ¿no? Que es un talentazo, ¿no? Y que hay lo topando, con los raperos, y todo, todo ese, hay atmósfera, todo ese aire, que uno respira, cuando, cuando la palabra, ejerce, su encanto, su embrujo, ¿no? Entonces, miren, así, obviamente, empiezo con, con el poema número dos, de música dicha, un chiquito, ahí vamos, picando, abriendo un poco al azar, del libro, ¿no? Bien, maestro. Axí, y la voz nevivo, es la palabra, lóbulo del sentido, clítoris de la opción, coronación del disfraz, presión del glaucoma social, y deuda de la herencia, la palabra es pertenencia, décima y oración, plegaria sin fundamento, sin fe, sin labios, ni nada, la palabra es agua helada, estertor, ganoforte, epifanía del resuello, horca quitada del cuello, pero también puesta, sentencia que recuerdas, astilla, clavo y espina, edificio derrumbado, sepulcro, fecundación. A ver otro. Sí, maestro. Ahora el cuatro. Abre los ojos, la palabra, y nombra su propio amanecer, dice primaveras, susurra nubes, la sopla, y así, con ojos amplios, se tira de cabeza, entre las dudas y los miedos, gira sobre sí misma, invocando las cosas que los humanos aman, traicionan, acarician, o matan. Se mira en un estanque y pregunta, ¿Quién fue el primero? Decir libélula, ¿Quién fragilidad? ¿Y quién ternura? Y sumo un baicil, y va diciendo suavecito, silencio, señores, sueño, y cuando cierran los ojos, crece, aspira fantasía, inspiración. No, y a ver ahora el seis, así alabraba. Sí, maestro. Los ojos de la palabra, la nariz de la palabra, sus orejas y lengua, su pie, rodillas, axilas y los pies, o las garras. La palabra se siente, y se acurruca, se lanza y vuela, o se estrella, contra un muro. Corre, flota, salta, es un animal, entre el follaje. La palabra es un depredador, que se conduele de su presa, o que ríe como hiena, al devorar ideas sobrantes. La palabra es un león, que se mueve despacito, en las tertulias. Bueno, este, hay, son, 28, pues hay más de, 28, dicha, ¿no? Pero, pero, aquí, de estos dos, a ver, miren, este, este también es de la, de esta serie, a ver cómo lo ven, de música dicha. me pregunté a la palabra, respecto al abecedario, si lo creyó necesario, porque alguna puerta se abre. Ay, mamá, si lo creyó necesario, porque alguna puerta se abre, o es gramática macabra, lipsonoteca del ruido, un repertorio escogido, de gemidos, o jadeos, chasquidos, o ronroneos, o sal del sexto sentido. Anda cerca, contestó, la palabra interpelada, la lengua no está encerrada, el hambre la liberó, si todo sí trae un no, si el silencio trae sonido, nunca podrá estar prohibido, sazonar nuestro guisado, con voz de lo que has pensado, o sal del sexto sentido. ¿Qué sentido? ¿De qué sal? No entiendo cómo te atreves, palabras siempre te mueves, y a veces me suenas mal, si tu fuente natural es el manantial del ruido, vengo frente a mi oído, y mi español mexicano, algún condimento arcano, o sal del sexto sentido. No equivoques, sentención, si en verdad quieres saber, cómo me entrego a escoger, un sonido que hice yo, no es lo más que me gustó, hay algo comprometido, un vacío adolorido, que cuando pronuncia nombra, es el sabor de la sombra, o sal del sexto sentido. Bueno, entonces, ¿cómo la ve, Roli? Ya, maestro Briseño, la verdad, me da muchísimo gusto, porque letrísticamente, la cultura del rock, va a crecer muchísimo, porque me acaba de decir, que en la escuela del rock, a la palabra, pues va a quedar como, una especie de materia, la poesía. Siempre está, siempre la trabajamos, siempre trabajamos. Oh, yeah. Ya estaba. Sí, sí, está, siempre se, se lee, los muchachos que están estudiando en la escuela, leen a muchos poetas, leen a otros escritores, ¿saben por qué? ¿Qué nos gusta mucho leer? Juan Rulfo, por ejemplo. Ajá. Vemos a, a Ricardo Garibay, y leemos, este, a Pablo Neruda, leemos a, a Vicente Huidobro, a López de la tarde. Yeah. Y ahora vamos a leer, vamos a leer ahora, eh, las nuevas generaciones, y las que no están tan nuevas, también vamos a leer, la poesía del maestro Guillermo Briseño. ¿Cuántos libros tiene el maestro Briseño? ¿Y cuánto, cuánto le llevó a hacer este libro? ¿Qué tiempo lo hizo? ¿Lo hizo durante la pandemia, o ya lo empezó a trabajar desde antes? ¿Y dónde se inspiró más? Desde antes, desde, mucho antes, vi en este libro, de hace rato lo comenté, eh, hay poemas que vienen de muchos años antes. ¿Cómo? No sé, ni siquiera cuánto, pero pudiera ser, este, eh, algunos, más de 10 años, ¿no? Algunos poemas, y luego, por supuesto que los trabajé, y los reactivé, como, como, con las mis sensaciones actuales, pero hay muchos poemas, mucho más recientes, por supuesto que fueron estructurando, este viaje a través de, de estas percepciones, ¿no? Este, ahora, ¿cuántos libros más tengo? Tengo, pues, cinco, este es el quinto, a ver, no sé muy bien, uno, hay uno primero que se llama Versos, Versos para beber, y también el vaso, luego hay uno que se llama Versos para después, y luego hay uno que se llama Adriccionario, y luego hay otro que se llama Recetas de Familia, y luego vendría este que se llama, como ya dijiste, Musica Dicha, Silencio y Táctico, y otros elogios, por ahí hay otros, este, esperando su turno para ser publicados, la verdad, ¿no? pero, bueno, no, ya lo, ya lo hay, ¿no? Por el momento este está, eh, en frente, si no se puede conseguir, o tenía mucho que, que la banda lo conozca, se meditando un poco, en el asunto de, de dejarse tocar por la poesía, yo les recomendaría a quienes lo hagan, que se deje tocar, justamente, que, 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 que vean, que, que se siente, que dejen, que el trato con el libro, con el libro de poemas, sea a partir, de las sensaciones, más por el lado del entendimiento, formal y cuadrado, de que, que me dice, como, como estoy acostumbrado a leer, un recado, o lo que dicen las revistas, ¿no? Esa es otra cosa, si no, mire, por ejemplo, es decir, yo ya me pasé al capítulo de silencio intacto, sí, y leo, leo uno, que dice, el silencio no existe, no es posible, mientras oyóse un ser vivo, se oye el goteo de la sangre, el barullo del cerebro, zumban y zumban las dudas, tropiezan el instinto, las campanas de la desesperación, las del miedo, o de la salvación, el silencio es relativo, parcial, es un redoble en medio del derrumbe, es el sabor de la sílaba simple, el hondísimo hueco que separe del ying del yang, tu sexo el mío, el silencio no existe, hacen ruido los motores, ascensores, puerta, hacen ruido los aviones, los perros, y las uñas de los perros, cargas, y dientes de los tigres, las caudas, tornasol, y algunos peces, hacen ruido los gusanos, las moscas, y los buitres, hacen ruido los micrófonos, los discursos, y mentiras, las bacterias adentro de la fe, las ranas adentro de la boca, los cascabeles agitándose en la cola de cualquier serpiente, el silencio no existe, ni siquiera los muertos lo respetan, mientras más muertos estén, más responden, a ver otra de estos, el silencio es una callada negación de la materia, nada se quema, nadie respira, solo importa la paz agria, certeza terca del vacío, es este el otro lado del espejo, o sordera fingida, incógnita que niega la ecuación, el ser es el alma del silencio, estoy por demostrar que no existe lo que escribo, y así, ¿no? Yeah, maestro Guillermo Briseño, también tengo conmigo, la periodista Gabriela Gascon, que quiere saludarlo, y bueno, está aquí conmigo, Gabriela, buenas tardes maestro, ¿qué pasó Gaby? pues nada maestro, nada más, pues me gustaría, buenas tardes, pues me, lo recuerdo de la última vez que, que digamos, nos vimos físicamente, ahí con el maestro León Chávez Texeiro, y pues me gustaría saber, a ver si usted, sí, pues que estuvo tan bonita esta presentación, con el maestro León, me gustaría saber, si su libro, lo va a presentar, en algún momento, pues de manera presencial, porque, pues ya, ya se extraña un poquito, pero bueno, claro, con las medidas de seguridad, sí, pero no, no hicimos una presentación virtual, el día dieciocho, como les avisé, y lo presencial, hasta que no esté el semáforo verde, yo no voy a pedir que nadie se reúna, ni a proponer nada, que sea riesgoso, si me dan ganas, por supuesto, es extraño lo presencial, tocar, ¿no? así, echar palomazo, pero ahorita, ahorita no Gaby, no es el momento, que me, me puedes proponer, se conste que ya tengo, media vacuna, ya tengo la primera vacuna, pero, eso es por los demás, y por todos, sí, 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 hay que, hay que cuidarse, no, me han tocado cerca, los fregadazos, no, se han muerto gente, gente muy querida, el COVID, esta cosa, está duro, y se siguen oyendo noticias, se siguen oyendo, es decir, sigue habiendo, muerte, y asuntos graves, algunos amigos, compañeros, me acabo de oír, hay que cuidarlos, y hay que ayudar, ¿no?, la Reyes tiene COVID, ¿qué pasó?, hay que hacer algo, no, se entienda, que ojalá que, que salga bien, ¿no?, pero, por eso, no es juego, esta cosa, hay que tener mucho cuidadito, entonces, no mi Gaby, pero aquí está el libro, y estamos dispuestos, por eso estoy leyendo aquí, para que, para que no se extrañe el cotorreo, y ojalá que lo disfruten. Así es, maestro, maestro, con toda su poesía, y lo que usted, tanto escribe, como, en letra, como en música, ¿cree que, este tiempo de encierro, y de pandemia, tan dura, que nos ha tocado, ¿le causa, a usted, alguna inspiración, para inscribir algo? Tal vez un poema, tal vez una canción. Sí, ahora que, que he estado encerrado, me vine, a refugiar con mi mujer, ¿no?, este, siempre, ahora hace muchos años, que somos pareja, y, lo cultivamos con, con muchísimo amor, pero la cuestión es que, esta vez, me vine, con la pandemia, me vine de plan, a la Puebla, porque aquí estoy muy cuidado, ¿no?, este, y, en este, en esta situación, he hecho cosas, sí he escrito, sí he escrito, no, no puedo decir que, que lo he podido hacer, con gran disciplina, y de, algunas, es que escribo, no solamente poemas, sino tengo que escribir, a veces documentos, cosas, por la escuela, reflexiones, sobre, sobre, lo que quieras, ¿no?, algunas cosas, medio, de la manera de ensayo, como tuve que escribir, sobre Woodstock, para la segunda bienal, de cartel, y me acaban de mandar, el catálogo, que quedó muy bonito, y entonces, bueno, ahí hay un texto largo, y este, y otras cosas, que, que tengo que, que sacar de mi pluma, ¿no?, cuando hay necesidad, se escriben muchas reflexiones, para los muchachos, de la escuela, ejercicios, que, que me, que me meto con ellos, ¿no?, para, dar ejemplos, de cómo podría ser, y en fin, con relativa regularidad, pero cuando me suelto a hacer algo, que iba a ser un poema, que siento que lo puede ser, me tengo que, que sentar y verlo, y desarrollarlo, y eso, así, cuando di pandemia, pues en algunas veces, sí, y algunas veces, no, no puedo ser tan, tan productivo, de decir, ahí tengo épocas, ¿eh?, por cierto, Gaby, ha habido épocas en mi vida, en que sí, escribo diario, y entonces, termino, un poema, por ejemplo, en este libro, hay un poema, que pues, yo creo que, durante todos los días, o por lo menos, casi todos los días, durante unos, largos meses, cuando iba a cumplir 10 años, mi hijo, que por cierto, ahora ya tiene 15, ¿no?, pero, ahí está, en este libro, se llama, Cosas del Mar, ¿no?, este, y hay otros, algunos ejemplos, de, de otros, de otros, de otros poemas, así, que son, poesos largos, que fueron escritos, durante varios días, ¿no?, el libro, fue escrito, durante varios años, ¿no?, ahí, viene, desde hace mucho tiempo, el libro está terminado, todos los poemas, por ahí tengo una aclaración, fueron hechos antes, del cambio, este político, del 2018, siempre que estoy criticando a los políticos, estoy hablando, por supuesto, si hay algunos de los que están ahora, se parecen a los de antes, pues les toca también, pero el asunto es que están, si hay algo de lo que sucede, en la opresión del país, estoy hablando de los años que viví, de todos estos años que digo, que vienen estos poemas, macerándose, escribiéndose, haciéndose, ¿no?, entonces, mira, por ejemplo, si, si te leo un poquito, Gaby, mira, esto, este es un poema, que se llama, ah, pues se llama, Otros Elogios, y es el que le da nombre a este capítulo, y dice, México es un jinete sentado al revés, es el deseo de ser la contra de lo cierto, una respuesta sin saber de qué se habla, un acorde de segunda menor involuntario, en México el poema es el neblumo, aquí nadie dice que no, aunque se nieguen, los negros bailan quietos, y los muertos eligen presidente, este país es un tubo de oxígeno con fugas, se han dormido los profetas, se desmayan los magos y adivinos, las brujas se incineran al contacto con el aire, y no queda un oloráculo que diga lo que pase, en México la música no suena, es la paz del paraíso, echando lumbre, el ave fénix ahogándose en ceniza, aquí todo el mundo es razonable menos tú, eres la excepción que hace la regla, aquí en presidencia del cuaderno, el viento del país te pasa encima, te deshojas, muestras tus ramas, México detiene el giro de la tierra, apuntándole en la sien, y eres un aval en el cilindro, estallas, repartes tus esquirlas, en México la realidad es falsa, y tú por más que existas, has sido olvidado por principio, te miras, te tocas, te peinas y te pintas, te trazas unas manos y una boca, y el país no se da cuenta, resultas transparente, incomprensible, aquí en presencia del cuaderno, eres uno que es tu imaginario, y sigue, no sé si debo seguir ahí, parar y controlarnos un poco, quizás que quieren que siga, sí, ustedes díganme, claro que sí maestro, claro que sí maestro Briseño, sí, sí, por supuesto, nos echamos otro poema, pues es el mismo poema, nomás que otra, sigue adelante, sí, este que dije que se llama, otros elogios, pues es otra estrofa, otra parte del pueblo, pero hay seres que te ven con otros ojos, por ejemplo, en Chetumal, los reptiles y las aves te descubren, escudriñan tu presencia sin recato, se enteran de tu olor y tu medida, una lagartija de metal evanescente, despliega la inmovilidad más rotunda e hipnotiza, ya casi no la ves y ella lo sabe, de pronto, un grasnido y una sombra te distraen, tus pupilas siguen afocando al mismo punto, y cuando la mente regresa, el espacio te traiciona, el animal te rotó la señal antes que tú, y más rápido que el latido de una fecha memorable, una muerte o un cumpleaños, desaparece frente a ti, que te divide, te partes en ideas y reflexiones, y no puedes entender, que fuiste ciego como México, y decides descargarlo en tus apuntes, un pájaro te mira con faros penetrante, te impide que respires sin pagar el tributo, que exigen los dueños del terreno, en Yucatán, y Mérida no escapa, los viejos de madera te abren calle, describen la rosa de los vientos de memoria, ellos son la retina mexicana, la costumbre, hay un ejército de abuelos esperanzando, por salvarte del ser absoluto que te borra, eres un códice lavado, y el secreto de tu forma original, ellos no guardan, y no hablas y te escuchan, estás pero te observan, eres compañero de descenso del espíritu del hombre, y te levantan de nuestra vida civil, para hacerte saber que no estás solo, en México, nadie tiene la sombra asegurada, pero hay dioses que te cuidan, los hijos, los amores, los ancianos, el agua de lluvia que te moja, la adolescencia pertinaz que se te exige, la inteligencia flotante que te salva del naufragio, ellos te olvidan a pararte, frente al sol y no fundirte, México es espina, colmillo y garra, agua, musgo y sedimento, un nudo de ojos luchando por abrirse, lave purecida que hace párpados, que no pueden levantarse, un combate de fuerzas, en el que entras con uñas y pellejo, un pozo al que le bebes una profunda ternura, porque hay días en que uno se puede enamorar, mejor que nadie, México es un órgano reproductor, México es un órgano reproductor, dispuesto a todo, para irte al natural o usando forceps, es auge del paisaje, entre los muslos del planeta, el tacto de la piel de este país, es la distancia entre tus dedos, y el orgasmo que te deja convencido, de tu sexo nacional, necesitado de elecciones, esta tierra es aborto involuntario, y los varones, y en la semifra, es la misma cicatriz que nunca cierra, México es un laúd hermafrodita, embarazado con sol, un cantante mudo, sudando el último grito de la moda, México es tentación, miseria, boca, hambre, en México, los niños son de bloco, de carbón, azufre, y cadmio, tenemos de silicio, de hidrógeno, y de él, en México, los niños destilan del subsuelo, en moléculas difíciles de asir, por los adultos, y crecen, y se expanden, al calor de la cultura, los niños catalizan, las reacciones, de la gente del poder, la química en los niños mexicanos, es abierta, generosa, los hace de diamante, y serán quienes corten, la lápida del vidrio, que nos cubren, en México, salvarse en una tabla, es un arreglo periódico, de niños, en México, las ideas son cosas del pasado, son cosas del pasado, inclusive las palabras, se refugian en el museo, hoy florecen los discursos, los rollos infinitos de papel, llenos de letras en desorden, los libros de historia, de un capítulo, que nunca se termina, un llanto sostenido, hasta morir, y después de esa pavosa, nos reímos, para México, los músicos son joyas, y se llevan en pulseras y collares, los pintores son astros, que se posan en paredes, en baños, y cocina, arquitectos y escultores, son un club de geometría, siempre triunfante, al que el polvo de los suelos, no toca, acá los ingenieros, transitan carruajes, los trayectos que no existen, los abogados dictan leyes, que protegen a las leyes, de sí mismas, además, la medicina no hace falta, no hay un enfermo curable, en México, los poetas, tiran versos al drenaje, y con ello, lo limpian de obstrucciones, aquí todo lo dicho, corre por debajo, busca una salida al mar, México detiene su vínculo, me sube a golpes, al asiento posterior, y me interroga, ¿quién crees que eres? Soy la vista cachada, que incendia el pavimento, el bandido policía, la bomba debajo del bandido, soy un depósito de pólvora, en el cuarto de los niños, en un barrio popular, un perro atropellado a propósito, un mexicano, mirabas los rostros, la ropa, los disfraces, las nuevas muchachas, el país que nacerá, los torsos, las frentes y los labios, las nuevas cabelleras, México me exige que entregue lo que traiga, lo dejo todo, de un empeyor me pone afuera, sigo esperando un colectivo, si México se apaga, mueren los dioses, una lluvia de botellas, lanzadas por los náufragos en tierra, cubrirá el último lago, y Quetzalcóatl, no podrá remojar su profecía, todas las águilas caeremos, y nunca encontrarán nuestro tesoro, si México se apaga, el mundo será un gueto poblado de extranjeros, desinfrando la inútil catarata de mensajes, ya, maestro Briseño, un honor, un honor enorme, y un gustazo enorme, que nos esté, de alguna manera, brindando, esta poesía, de Guillermo Briseño, como dice el periódico, La Jornada, Guillermo Briseño, presentó su libro, Música, dicha, silencio intacto, y otros elogios, acto de libertad, de hacer lo que te gusta, y es lo que ha hecho Guillermo Briseño, de alguna manera, durante, pues, esta carrera inmensa, en la cultura de la música, en la cultura del rock en México, híjoles, yo quisiera que nos siguiera leyendo, ojalá, así, sea más adelante, poder, este, ver, esta manera, de decir su poesía, con, con algo presencial, como, como le decía Gabriela, Mesto Briseño, pero desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado, a nosotros, con qué se quiere despedir, Mestro Briseño, aquí con la pandilla, pues, con que mandarles un abrazo, y decirles que, este, que, les puedo mandar, de pilón, una rola, hasta deberían, dejar ahí, de mi, mi onda del Facebook, algo, una canción, para terminar, lo que, o que quiere, porque ya es un chance de eso, no, si hay, si hay chance de una rola, nos echamos una rola, Mesto Briseño, claro que sí, así, se la, hagan el favor, de llamarla, a ver, este, a ver, déjame ver si la puedo, yo, este, pasar rápidamente, espera, el link, aguanta un poquito, espera, mientras tú, que te despides, Gabriela, este, a ver, aquí está, entonces, una rola, que se llama, un canción dedicado, lo vamos a compartir, en, este, en este WhatsApp, al, 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 claro que sí, me es sobre diseño, el, sí, ahí, ahí lo tienes, ahí te va a la una, a las dos, y a las tres, ahí tienes una rola, que se llama, danzón dedicado, de, la acabo de subir, el jueves pasado, perfecto, y gracias por escucharme, que bueno, fue un placer, que traerles unos versos, y, cuando me quieran volver a invitar, pues aparte de, al, 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 sí, la neta, saludos a toda la banda rockera, de este país, saludos Gaby, saludos de Rolly, un abrazo, y gracias por invitarme, al canal, y gracias a usted, Mestro Briseño, un enorme honor, la neta, un gustazo enorme, eh, escucharlo, leer ahí, parte de su libro, muy importante, hay que buscarlo, ya dijimos cómo, y si no, ahorita decimos, Mestro Briseño, le envío un abrazo enorme, cuídese mucho, y bueno, seguiremos charlando más adelante, claro que sí, claro que sí, gracias, gracias, Mestro Briseño, un abrazo, bye, el Mestro Briseño estuvo con nosotros, y bueno, híjoles, la neta, algo así, inédito, casi no, no, no he escuchado, que el Mestro Briseño, pues, de este tipo de, de entrevistas, así, donde se suelte leyendo su poesía, me recordó por ahí, una película de, la sociedad de los poetas muertos, donde se juntaban unos chicos, a leer poesía, y eso es padre, Gabriela, y bueno, pues híjoles, seguimos con el programa, eh, puedes tomar mi bandera, por favor, yeah, vamos a cerrar el programa prácticamente contigo, mientras te preparas, voy a saludarle, saludar algo a la pandilla rocker, no sé dónde te quedaste, pero voy a empezar desde arriba, o desde abajo, dónde quieres que empiece a saludar, mientras te preparas, desde donde gustes, no hemos podido leer ningún saludo, porque ha sido un programa, con muchos invitados, y muy intenso, muy intenso, con personajes, grandes maestros, la verdad, de escuchar, escuchar, como nos, eh, dice su poesía, el maestro Guillermo Briseño, es muy interesante, yo te tuve que cortar ahí, tu entrevista, definitivamente, ya teníamos encima, el maestro Briseño, me había escrito ya, el whatsapp, me había llamado, y bueno, sí, sí, se nos fue el tiempo, definitivamente, y hay muchas, mira, no podemos leer, leer, eh, los, los mensajes, eh, porque el tiempo se nos está yendo también, y si no, no va a ser mucho programa, quiero que empieces con tu sección, y bueno, pues vamos a hacer la presentación estelar, de la periodista Gabriela Gascón, con su sección, eh, que viene dentro de Banda Rockera Noticias, desde el Tienguis Cultural, del Chopo, el Notiverre, y para ello es, Edonia Magazine, informa, dispara, yeah, hola, qué tal chicos, buenas tardes, bueno, ya veo que hay muchos conectados, qué gusto, hay un mensaje por ahí de Yoli Lova, que en un ratito lo vamos a, a mencionar, me, me gustó mucho su comentario, gracias Yoli, y bueno, pues, eh, el programa es Banda Rockera, número doscientos sesenta y cinco, de este lunes veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, bueno, pues, eh, hoy nos tocó recordar a Modi Blues, a Modi Blues, a la maestra Modi Blues, Modi Waters, Modi Waters, y bueno, pues pasamos directamente a la sección de Edonia, que ya no nos dio tiempo de, de recordar bien a Modi Blues, porque, híjoles, la verdad es que tuvimos dos maestros que son muy intensos, y que bueno, tienen una gran trayectoria, como es el maestro Guillermo Briseño, y por supuesto, el maestro Humberto Álvarez, que de hecho te acaba de mandar aquí el maestro Briseño, supongo que la canción, te estaba comentando algo de una canción antes de despedirse, ¿no? Sí, 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 una canción que acaba de subir, y que bueno, eh, la vamos a compartir en el Facebook de Banda Rockera, por supuesto que sí, y bueno, también, aquí está, mira, es un pedacito, seguramente, una de las mejores maneras de ofrecerle homenaje a Juárez, es olvidar la separación entre la iglesia, y él está, danzón dedicado, yeah, revisando la memoria, revisando la memoria, de la memoria, y la de la independencia, y la de la independencia, la de la independencia, está ahí en su página de Facebook, tiene dos o tres, pero hay que seguirlo, definitivamente, es de lo mejorcito que tenemos en la cultura del rock en México, el legendario, la leyenda del maestro Guillermo Briseño, así como Humberto Álvarez. Así es, y bueno, pues, en la sección aquí de Donio Magazine Informa, queríamos, bueno, quiero platicarles un poco acerca de, pues, los héroes, los héroes de la, de la salud, que siguen, pues, ahorita, pues, trabajando duro, ahorita con la vacunación y todo, quería pasarles un pedacito de un video, a ver si, a ver si es posible, a ver si quiere jalar aquí este video, que bueno, mandan los trabajadores del hospital 20 de noviembre, que es de alguna manera como un agradecimiento a todo el personal de este lugar, y que bueno, pues, de alguna manera se hace extensivo, ¿no?, a todos estos personajes que están trabajando tan duro, a ver, déjame ver, a ver si quiere agarrar un poco. Sí, mientras saludo a Román Chaparro, yeah, que nos, que nos está viendo, saludos Román, a Janice Blue, saludos Rolly, y compañía, sí, por supuesto, Iván Bañuelos, que, yeah, saludos Rolly, Gaby, ya aquí presente y atento al en vivo, gracias Iván, eh, también Ramón Arredondo, Macías, si no me recuerdo, es de Aguascalientes, sí, desde Aguascalientes, sí, es un legendario locutor de Aguascalientes, Ramón Arredondo, saludos, mi hermano, ojalá puedas venir pronto a la Ciudad de México, me dices cuando estés lista, Gabriela. Sí, pues estoy tratando de quejarle este video, pero no. Tururur Romero, eh, si quieres apágalo y lo vuelves a prender. Conoce y reconoce a todos los trabajadores de la salud del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. A un año de padecer el inicio de la pandemia del COVID-19, damos las gracias a todas las categorías que lo conforman. Médicos, enfermería, cabilleros, nutrición, trabajo social, administrativos, inhaloterapeutas, químicos, laboratoristas, mantenimiento, técnicos en todas las ramas, y a quienes perdieron la vida al enfrentar la pandemia, y se ganaron un lugar en la historia. Eso es un poquito, un poquito de, de este videíto de, del Hospital 20 de Noviembre. Bueno, aquí, a continuación, eh, apareció mucha gente que, pues, falleció justamente luchando contra esto del virus. Bueno, pasando a otra cosa, eh, el, el sábado en el Tenguis Cultural del Chopó, tuvimos la visita de, de Sandra Villa, que es la, la esposa de Paco Rock, que bueno, pues, nos fue a platicar un poquito acerca de, bueno, pues, lo que ha pasado, este, Paco Rock, que hace un momento lo mencionábamos, él sufrió un derrame cerebral, y bueno, pues, eh, de alguna manera, pues, han logrado, eh, han ido superando esto juntos, ellos tienen también un bebé por ahí, que tiene dos añitos, tiene una, tienen una nena con dos añitos, y bueno, Sandra nos va a comentar que van a ser, mmm, de alguna manera, como un, un apoyo, un, un streaming, un concierto streaming en apoyo a Paco Rock, esto va a ser el, el día primero de mayo, que precisamente es sábado, y bueno, pues, les voy a platicar quiénes son los que ya están confirmados, eh, son la banda Desmadre, la banda Veneno 1000, que por cierto, ella era baterista de esta banda, que ahorita, pues bueno, pues ya no puede continuar precisamente por esta situación, también, eh, migraña, migraña social, y bueno, vómito nuclear, y el día de hoy, precisamente, eh, también confirmaron al maestro León Vago, que va a estar, va a ser parte de este streaming, que se va a estar realizando, y bueno, pues para solicitar ayuda y fondos, para continuar con terapias, y todo, todo lo que necesita Paco, ¿no? Bueno, pues vamos a estar ahí muy pendientes, y hicimos una entrevista que se quedó en las redes sociales de banda rockera, si gustan, si gustan verlo, por ahí la entrevista con Sandra, y bueno, por otro lado, les platico que este sábado también, justamente, pero ya por la noche, se realizó el concierto de Grandiosas 2021, que trajo por primera vez a México, a una artista, que pues de alguna manera todos conocemos, ella es europea, se llama Janet, pero bueno, canta completamente en español, y la recordamos por canciones como Soy Rebelde, El Muchacho de los Ojos Tristes, y muchas canciones, ¿no? Por fin se presentó, y estuvo en el concierto de las Grandiosas, les enseño un poquito de lo que fue este concierto, en el Salón Maraca, que también fue de manera presencial, y yo quiero que ella solita reciba un aplauso enorme, ¡Gracias! Bueno, esto es un poquito de la presentación de ella, y déjame ver si quiere jalarnos este videito, o quién sabe si quiera, de alguna de sus canciones de ella, esta es Janet. Ya llevo 50 años en esta historia, es la primera vez que vengo aquí a México a cantar, así que decir a todos que muchas gracias por estar aquí en este espectáculo, que se llama Grandiosas, ¡Gracias! 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 Bueno, este es un pedacito de lo que se vivió en Grandiosas 2021 allí en el Salón La Maraca, este concierto lo van a transmitir vía streaming el día 10 de abril, por quien quiera verlo, estuvo además pues Dulce María Conchita Alonso estuvo también Karina de Venezuela y tuvieron algunos invitados especiales que fueron bastantes estuvo Aranza estuvo Francisco Céspedes varios invitados estuvieron por ahí estuvo pues muy padre el recibimiento de Janet, 5 años llevó tan solo digamos toda esa negociación para poderla traer a México y bueno, por otro lado siguen los homenajes al maestro Armando Manzanero, en esta ocasión Rodrigo de la Cadena, en una canción que se llama Me Puse a Pensar con letra y la dirección del mismo y pues básicamente se trató de reunir a muchos de los intérpretes del maestro Manzanero y armar esta canción que ya bueno, ya la pueden ver en las en las redes sociales está en el YouTube de Rodrigo de la Cadena y bueno, pues Daniel Libertad nos compartió un mensaje por ahí respecto a su participación de hecho, bueno esta es la digamos el anuncio de la canción Me Puse a Pensar ahí dibujan al maestro Manzanero en una caricatura como las que Rolly solía hacer y ahí están todos los que participaron y bueno les comparto este audio de Tania Libertad que participó justamente justamente en este en este homenaje a ver si nos quiere agarrar tú Lulú Romero nos manda a saludar Yeah Rock on Miguel Ángel Vázquez Hernández nos está viendo saludos Miguel Ángel Daniel Lunar Segovia Chile la tarde Rolly Gaby saludos a toda la banda y bueno también tenemos a Gaba García Yeah que tal Rolly Gabi Rubén Aguilera saludos Rubén Yeah Led Sheppelin nos está viendo saludos Led Sheppelin y Cande Jaguar saludos buena vibra abrazote enorme desde Tuluquita Yeah y bueno también me dice saludos buena vibra Yeah sí por supuesto también tenemos aquí más saludos de Calvario Javer Asunción saludos desde Puebla Yeah 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 también Poncho López saludos desde saludos a la bella Gabi invitado Yeah muchas gracias ya está aquí jalando este audio que no sé por qué no quiere jalar bueno me avisas Mayrina Viña saludos Mayrin Alfonso Raya Rolly Gaby Ángel Los Demonios saludos al grupo y Mayrin pues nos manda a saludar Jorge Martínez saludos Jorge Mayrin Yeah siempre pendiente Hola soy Tania Libertad quiero agradecer a Rodrigo de la cadena por haber compuesto esta canción tan bella y por haberme invitado a colaborar al lado de grandes y talentosos amigos y artistas en este homenaje a nuestro querido y siempre recordado don Armando Manzanero un amigo entrañable un amigo que se quedó con nosotros para siempre a través de sus maravillosas obras musicales de su talento de su ejemplo como artista como persona les recomiendo que escuchen me puse a pensar ya que está hecha con mucho amor para un grande don Armando Manzanero pues ese es el mensaje de Tania Libertad bueno pues si gustan ver esta canción la verdad está está muy linda y bueno participan más o menos como 10 de sus mejores intérpretes y por otro lado les platico que los auténticos decadentes están presentando un disco muy interesante se llama Foro Sol 17 y bueno pues este este disco fue grabado aquí en México el 17 de noviembre del 2017 justamente en el Foro Sol allí la banda los auténticos decadentes cerraron su festejo del 30 aniversario ante 65 mil personas en el Foro Sol entonces la verdad es que pues vale mucho la pena este disco DVD que ya está disponible pues a partir de hoy a partir de hoy ya está ya está listo y pues bueno yo me quiero despedir Rolly con esta con esta noticia que justamente tiene que ver con esto con esto que voy a poner aquí tiene que ver con Motorhead Lemmy nuestro querido Lemmy vocalista de la banda Motorhead que bueno pues ya no ya no está con nosotros él murió en diciembre del 2015 pero siempre ha continuado dando noticias y es que ahora pues resulta que Lemmy Lemmy quiso que sus que sus cenizas porque bueno lo quemaron pero él quiso que sus cenizas una parte de esas cenizas se las mandaran a sus mejores amigos a esa gente que él quería que lo recordara siempre y había como por ahí el comentario pero no había sido como tan pues como tan creíble hasta ahora que lo están mostrando algunos de sus amigos están recibiendo esto en una bala de plata tiene un poquito de las cenizas del maestro Lemmy y bueno pues justamente dice así nada más simplemente Lemmy trae ahí como una especie como de un anillo y pues eso se lo está regalando a sus amigos de los que ya sabemos que les han entregado este muy particular regalo tenemos a Winfield Crane que es de la banda Ugly Ugly Bad Go y a Ricky Rachman que él era presentador de MTV y pues por supuesto a Ossi Onsmore que de alguna manera pues tienen mucho que ver ¿no? desde su nacionalidad y bueno pues la música que han tocado y el tiempo que han tocado entonces bueno pues con eso quiero este despedirme Rolly pues muy muy este con este loco regalo del maestro Lemmy que todavía sigue dando de que hablar Yeah bien y bueno pues este seguimos seguimos en el programa banda rockera radio prensa radio y TV y bueno saludos a Geraldine Flores también a Benjamín si puedes tomar café si quieres mientras pongo la bandera Benjamín Pérez saludos Rolly Gaby desde Los Ángeles California Yeah gracias Benjamín Pérez y nos manda ahí las manitas y todo de los cuernitos y los lentes Yeah Carlos García un saludo desde Tijuana y bueno saludos hasta Tijuana Yeah eh güera J Space pues nos está viendo Alfredo Caligua saludos maestro Rolly Ramírez desde Puebla y un fuerte abrazo fraterno a todos León León Vago saludos León que bueno que te uniste ya a todos como como se llama todos con Paco Rock todos con Paco Tex no digo perdón Paco Paco Rock saludos a Paco Rock mi hermano que ya está mejor Yeah y Mayrina Viña saludos Mayrin hola Rolly Gaby Yeah Alex Durán saludos compañeros gusto en saludarlos oye si nuestro buen amigo y colega Alex Durán de su programa que se llama eh no te acordaste Mayrina Viña Yeah eh también también este tenemos saludos para quien más Luis Alberto Nava también Luis Nava Alberto Altamiriano saludos Núñez Eduard pues también saludos Yeah y bueno los dejo los dejo con con la presencia de Gabriela en la voz que va a seguir saludando a la pandilla mientras yo me preparo para despedir el programa sigue saludando a la pandilla así es chicos bueno vamos a seguir saludando aquí bueno Bere que se conectó Bere gusto gusto en que te conectes Bere te mando un saludo a ti y bueno pues a Laurita por supuesto y al Roll y bueno pues Raquelin Reyes saludos Gaby y Rolli excelente programa como siempre muchas gracias Raquelin te mandamos un abrazo Demetrio Monroy saludos Rolli y Gaby saludos señor Demetrio esperemos que ya vaya teniendo usted pues pues algún alguna noticia acerca de su hijita de verdad le mandamos las mejores vibras Benjamín Pérez maestro Humberto Álvarez lo saludó y bueno por acá veamos tenemos a Edgar González saludos desde las tierras del Mayan y luego por acá Yoli el mensaje que estaba yo comentando ahorita que estuve ahí en mi participación Yoli dice fuertes abrazos como siempre una enciclopedia para nosotros los rockeros con grandes e interesantes invitados larga vida la banda rockera mi cariño y admiración y respeto por siempre mis queridos Rolli y Gaby muchas gracias Yoli Loba yo espero de verdad que tengas mucho mucho éxito con tu proyecto que estás llevando a cabo actualmente y no sé si tú te vas a unir también a lo de todos con Paco Rock me imagino que sí porque yo creo que estás muy activa también este compartiendo la información y todo pues ojalá que participes y si no pues hay que seguir apoyándolos para que de verdad obtengan muchos fondos porque es necesario para el maestro Paco para que bueno pues se reponga y pues ojalá regrese a la música caraycería sensacional y luego Rafael Martínez Campos saludos a toda la banda rockera a Rafael por acá Sotmil dice saludos como siempre desde Querétaro excelente chicos excelente aquí nos está saludando Yoli Yoli que sigue aquí conectada con nosotros que gusto de verdad Yoli que estés que estés por acá en este programa que bueno pues es largo pero de verdad tenemos mucho que decir todos los artistas que nos visitaron hoy los maestros de verdad es que híjole hay tanto que charlar con ellos que de verdad se nos va el tiempo pero bueno pues un poquito por lo menos logramos este platicar con ellos y compartirles a ustedes por supuesto así es así es y bueno pues ya en un momento ya está aquí Roli que fue por su café porque este ya 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 anda sufriendo con la voz pero aquí está oye sí sí la neta y bueno pues ya para finalizar el programa pues híjole se deja hacer algunas anotaciones por aquí pues de lo que acabas de mencionar definitivamente sí sí todos con Paco Rock y bueno la banda rockera se une a este homenaje de Paco Rock y realizaremos un programa el 26 el lunes 26 de abril aquí aquí en el programa estaremos hablando con su esposa para que nos cuente los pormenores pues de este homenaje que ojalá ojalá se lograran también de alguna manera presentar grupos donde él ha estado ¿no? como espécimen como espécimen fue el último grupo de alguna manera donde estuvo Paco Rock ahí este como guitarrista y bueno también como Luzbel todavía existe Luzbel de Raúl Greñas y trabajó con los dos Luzbeles porque existía Luzbel de Raúl Greñas ojalá así sea perdón por lo pronto nosotros vamos a tener ese homenaje y ojalá pues se una alguna de estas bandas todavía no sabemos quién va a estar la neta es que híjoles yo creo que hay que bajarle a los invitados porque pues esta vez yo quedé un poco como bueno cada programa me desgasto muchísimo porque de verdad de verdad tener a dos maestros de la talla de Humberto Álvarez ¿verdad? su energía que a través del teléfono nos brinda su luz ¿verdad? igual la luz y lo brillante del maestro Guillermo Briseño dos 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 personajes de la cultura del rock en México que le han dado muchísimo pues si nos desgasta mucho pero es un honor un super honor y bueno tener también de alguna manera a un grupo que que está peleando ahí por tener un lugar en las tocadas de los domingos ¿verdad? y le pusieron mal ahí como metalcore y no son rock urbano ya lo dijo este Ángel Ángel Hernández saludos mi hermano y bueno pues este de alguna manera pues me encanta la información de Gabriela que también nos lleva de un extremo a otro extremo ¿verdad? con con nos lleva a un extremo de iron fish iron fish ¿te acuerdas de esa rola? sí ese disco yo lo tengo por aquí y bueno pues llevarte ahí este con las grandiosas ¿no? son polos muy opuestos definitivamente pero que ya han venido pues la cultura del rock pues aquí en México quizá en otros países no no nos entienda pero aquí en México pues hace poco que empezamos a convivir ¿no? por ejemplo yo creo que es un poco los tiempos modernos que estamos viviendo y por eso Gabriela y yo estamos juntos porque de alguna manera pues este pues se ha globalizado muchas cosas dentro del rock y ahora podemos convivir géneros que antes pues no nos querían a los rockeros y nosotros tampoco los queríamos ¿no? definitivamente y bueno pues recuerdo eso que que estabas mencionando de 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 ¿cómo cómo piden este cómo piden que sean recordados o enterrados o dónde van a vivir su última voluntad ¿no? de alguna manera ¿no? así es apenas escuché hay versiones oye espérame déjame me tomo un poquito de café ¿puedo? algo toma sí sienta sufriendo de la garganta oye sí hoy no hablé mucho el maestro Guillermo Briseño habló más pero no nos leyó poemas oye qué honor sí qué honor definitivamente y bueno pues ¿qué crees que escuché Gabriela? a ver cuéntame que lo que pidió Michael Jackson y otros este que tienen bastante dinero es que los congelen oh sí porque en el futuro es posible que los revivan wow crees en eso yo creo que sí yo creo que sí ya todo es posible todo es posible ya nos alcanzó todo lo que de alguna manera pensamos que nunca iba a ocurrir y ya ves todos dicen que la caricatura de los supersónicos está volviéndose real ¿no? no pues muchas cosas ¿no? muchas cosas muchas películas ¿no? ciencia ficción que era de verdad solo ciencia ficción y ya ahorita se está volviendo real sí por ejemplo la noticia que les tengo ¿no? que Javier Batis y otros conmemoran a Cornelio Reina no bueno es lo que te decía ¿no? definitivamente estamos en un entrecruzamiento musical ojalá sea para bien pero definitivamente el maestro Briseño nos recuerda que la poesía debe de llevarse de a cuartos con el rock ¿no? y me encantó como algunos de sus poemas de verdad yo quería más tiempo estar con él y luego las historias que nos cuenta Humberto Álvarez las de su papá ¿no? que es compositor de las rejas de Chapultepec yo hasta pensé que era de Chava Flores esa rola ¿no? las rejas de Chapultepec ¿no? porque tiene el estilo ¿no? un poco ¿no? es verdad tienes toda la razón tiene un poco el estilo ¿no? mira aquí lo que vale la pena y yo creo que siempre es importante decir es que los maestros deberían de verdad de darles a lo mejor como pues como más difusión a su trabajo porque de verdad creo que tenemos grandes personajes músicos poetas y de verdad a veces la gente no los conoce no, no ¿sabes qué? porque el gobierno nos reprimió muchísimo el gobierno principalmente de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez y obviamente de José López Portillo perdón José López Portillo y todavía de Miguel de la Madrid pues nos atacaron muchísimo ¿no? y ahorita por ejemplo recuerdo al señor López Obrador de cómo habla de la banda del cuello blanco ¿no? dentro de esa banda del cuello blanco que es hasta para hacerles una rola están incluidos programas de radio periodistas de cómo por ejemplo hoy estuve escuchando un programa de Fernanda Familiar y otros por ahí y cómo atacan al presidente López Obrador de verdad no sé si también Broso el personaje Broso cómo ataca López Obrador ¿no? y bueno también este otro señor se me olvida su nombre otro periodista ¿verdad? Lore de Mola Lore de Mola y si viera de verdad cómo te das cuenta cómo es el ataque ah bueno por ejemplo la prensa la prensa ¿cómo llamaremos? la prensa institucional de ese momento después del festival de Abándaro hubieses visto cómo atacaron a la cultura del rock en México cómo atacaron a grupos como SC todavía le tocó al grupo de música ¿cómo es música? ¿qué? MSC música y contracultura supongo que sí el grupo MSC del grupo Humberto Álvarez y obviamente al maestro Guillermo Briseño también por eso no los conocemos si te das cuenta hubo una época hoy estuve escuchando te digo ¿cómo se dice cuando estás así en la radio? monitoreando estás monitoreando monitoreando hoy monitoreé pues varios programas ¿no? y en uno de ellos este apareció un personaje yo no tengo nada contra de él pero pero definitivamente viene de una cultura de plástico Benny Ibarra y a pesar de que su papá también estuvo en mis cuidos dentro de la cultura del rock Benny Ibarra viene y me habla de una banda llamada Timbiriche ¿no? que fue un proyecto que obviamente fue planeado para fue un grupo de plástico que después ya se pusieron a estudiar Eric Rubin y otros personajes pero eso ese grupo fue creado precisamente para darnos la música que creí que Raúl Velasco Raúl Velasco le dicen algunos que quería imponernos sus modas y todo entonces a muchos de nuestros grupos que pues eran personajes como Guillermo Briceño Humberto Álvarez pues no no fueron apoyados y la prensa institucional pues los atacó imagínate el gobierno de esa época entonces alguna parte de la sociedad pues obviamente nos atacaba y nosotros pues teníamos que defendernos ¿no? y por eso fuimos fuimos catalogados de agresivos y de muchas cosas más ¿no? hasta de pandilleros ¿no? ahora pues yo digo ¿cómo está la pandilla? pero bueno es una forma de estar con la banda ¿no? pero te dices tú había que conocerlo sí pero muchas veces se les negó ¿sabes cuántos de estos grupos tuvieron su tuvieron que terminar con sus grupos porque no había apoyo en ninguna forma? de verdad los que han sobrevivido son porque tuvieron muchos blanquillos y y bueno pues de alguna manera estrategias de sobrevivencia ¿no? entre ellos el maestro Lora a pesar de que bueno pues se le ha criticado por algunos medios pues que fue un junior pues sí a lo mejor sí pero a ver que esté con nosotros cuando pudo haber estado en otro lado no él estuvo con nosotros aquí siempre cantando abuso de autoridad por eso es respetable el maestro mira no conocemos a gente como Humberto Álvarez muchos ¿no? no lo conoce así es y al maestro Guillermo Briseño es un poco de de ello ¿no? vaya ya estoy dando muchas opiniones y bueno yo me voy yo me voy con esto con las noticias de hoy el lunes de la jornada pues algo así también pues quise decirte de esas noticias de esa que dice de de Motorhead de Lemmy de de lo metieron en una bala sus restos en una bala de plata y yo la verdad no quiero decir cómo pero creo que algún día lo dije en un programa ¿no? sí sí no a mí me gustaría que tal vez no no sé ya no quiero decir ya me voy tú Gabriela ¿sí quieres decir? no 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 bueno pues este híjoles pues no 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 la verdad es que hay que seguir viviendo y la neta pandilla cuídense mucho la neta estuvo hoy el programa estuvo pues muy emotivo en muchas cosas ¿no? por aquí tengo tengo una noticia de una poetisa María Negroni dice la poesía es difícil de entender porque pide silencio sí bueno el maestro Guillermo Briseño pues nos leyó poemas qué padre qué chido ¿no? y bueno nos contó muchas cosas que no sabíamos quizás de Humberto Álvarez y bueno híjoles y Gabriela pues nos llevó de motorhead a las grandiosas ¿no? y bueno la neta es que me dio pena me dio pena cortar a Alberto Humberto Álvarez la neta una disculpa enorme a Gabriela también le quiero pedir una disculpa enorme pero es que bueno yo soy el responsable de este programa y bueno a veces pues tengo que hacer eso porque tengo más invitados ahorita por ejemplo ya me colgué me voy a colgar un poquito más pero córtame cuando quieras en el YouTube por favor Gabriela pero déjame un poco sacar lo que no he podido sacar por estar escuchando a todos y bueno por muchas preguntas que se me quedaron ni otras cosas ¿no? definitivamente pero si este híjoles pues da chance para que platiquemos más con el maestro Humberto Álvarez ¿no? un personaje que híjoles me estaba gustando como estaba agarrando ya una entrevista que nos estábamos viendo hacia como cura la música ¿no? y tú le sacaste lo de la doctora lo que te platicó aquella vez que yo no fui al programa y que fue una entrevista muy que le gustó mucho al personal a la pandilla y que debiéramos de rescatar en YouTube no sé si se ha hecho es que está en el YouTube que se había hecho ok bien ojalá lo podamos rescatar más adelante y ahorita Humberto igual ya hablaba de cursos y bueno tuve que cortarlo porque ya tenía encima el maestro Briceño y ya llevaba 15 minutos de retraso el de maestro Briceño entonces pues él también pues tiene otras cosas que hacer ¿no? está él es director y fundador de la escuela del Roca la Palabra híjoles bueno pero fue fue un programa sensacional la neta las noticias que traguiste Gabriela y que como las estás mezclando bueno algunos les gustará a otros no pero definitivamente si das muchas exclusivas ¿no? y bueno a otros atrapará más ¿no? la neta saludos a toda la pandilla por ahí ya ni pude saludar a Berenice creo que ha escribido también ¿verdad? y bueno pues yo termino así Gabriela mientras mándame dos saludos otros saludos que tengas para prepararme con un poquito más de café pues los Rafael Martínez Campos que dice saludos a toda la banda rockera y son mil saludos como siempre desde Querétaro fíjate que hoy se conectaron de todas partes desde Toluca y Querétaro Puebla hasta California Tijuana exactamente si hubo mucha gente conectada pues supongo que también querían escuchar pues a los maestros a los maestros que hoy nos acompañaron en este programa y escucharon al maestro Briseño no puedo decir de cómo ¿verdad? no puedo decir de cómo porque tienes que ver el programa oye que el maestro Briseño nos leyó como cinco poemas ¿no? nos leyó como cinco poemas y pues qué mejor que pues que escucharlo que la policial sí pero escucharlo en la voz de su autor definitivamente que no lo puedes ver ¿no? que me siento de Gabriela y yo nos sentimos pues muy honrados de que sea nuestro amigo ¿no? definitivamente un personaje una leyenda de la cultura del rock en México pues que ha estado desde siempre desde siempre un día le haremos un homenaje en vida híjole yo creo que es lo que debemos de hacer pero no podemos Gaby tenemos que ir a hacerlo hay un grupo que ya ves ahorita como necesitaríamos hacer un programa diario la neta temo que sí ¿verdad? temo que sí sin embargo pues por ejemplo hoy quiero hablar de la alimentación y miren mi chica Yeyelo que me trajo yeah oye no le voy a perder no no le voy a perder ay gracias tú sí me cuidas en México tenemos dulces y comida muy rica ¿de dónde los compraste? este es muy mexicano mira fíjate que esos los traen de mil pata una persona que le le compro nopalitos y cosa y media pero esas se llaman este ay pepitorias se llaman pepitorias que están hechas como saben como a este capuchino otra de postre otra que comamos también me trajiste mis lacoyos ¿no? tus lacoyos y ahorita vamos a comer rico déjame de hecho este gel porque las tomé la gente cualquier precaución es buena cualquier precaución sea la que sea siempre que agarren dinero traten de de echarse gel cubrebocas y todo no no es exageración no hay que cuidarse por cierto regaña un poco a la gente porque déjame decirte que todos los que ya vacunaron de de Catepec y varios este municipios del estado de México fíjate que ya hoy se abrió la segunda bueno que les pongan la segunda vacuna y que crees que te platico que muchos ya se fueron de vacaciones ahí te va por eso vamos a empezar las noticias para dar nuestra opinión ¿te parece? por favor ya y bueno así empecé el programa y no pude terminar porque llegó luego nuestro invitado ¿verdad? la contraportada del periódico La Jornada me llegó muy tempranito la leí la leí sí sí y bueno pues ahorita la leo para ustedes porque es importante muchachos y bueno dice hoy lunes veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno el periódico La Jornada dice en su cabeza principal socavaron a Virmex Virmex es laboratorios de biológicos y reactivos de México ¿qué es biológicos? pues es algo así como vacunas sí dice socavaron a Virmex socavaron a las vacunas a los que hacen las vacunas en México para privilegiar contratos con la iniciativa privada ¿no? sí con compañías privadas puede ser de vacunación o los que hacen medicamentos este gobierno no lo entiendo bueno este no los anteriores no los entiendo a ver si tú me ayudas a entenderlos Gabriela crearon bueno decían que Pemex ya se acabó los huevos de oro que Pemex ya no da más han descubierto otros yacimientos en otros estados así es ¿no? y fueron acabando a la paraestatal a lo que es a Pemex Petróleos de México pues ya no sirve hay que venderla ya y hay que rematarla imagínate es como si yo te dijera vamos a vender el chopo a a Liverpool ándale porque ya no sirve ya no sirve el chopo y que me juntara con el comité actual les dijera ya no oye y de alguna manera pues este gente de la delegación ha hecho eso con el chopo definitivamente que es para cuestionar más cosas pero así fue ahora y los que hacían vacunas aquí en México pues iba muy bien pero también ya no le empezaron a meter dinero los gobiernos anteriores diciendo pues es que no ¿para qué? ahora nuevamente este gobierno de López Obrador pues está reactivando eso porque seamos honestos yo calculo que vamos a tener fácil cinco años a partir de ahorita de esta primera vacunación y si no es que son diez años que nos vamos a estar vacunando cada año así es entonces tenemos que tener quién quienes hacen las vacunas en México ya hay cinco vacunas que se están preparando pero si Virmex donde hacían las vacunas pues la fueron acabando como petróleos mexicanos como Telmex decían que Telmex pues no daba dinero ya esa la vendió Carlos Salinas de Gortari la compró el señor Slim que es mexicano afortunadamente y quebró luego luego ¿no? ¡no! ¿cuál quebró? luego luego si es un millonario ¿verdad? lo bueno es que ya no servía ¿cómo ves? y luego ¿cómo ves? en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari también dice no manches en el rock hay varo yo conocía muchos promotores como Carlos Fernández como a Lucifer como a Memo Omega inclusive como a la mamá de los Duk Duk que ahorita se me fue su nombre que siempre te digo como la señora Nava la señora Nava que hacía conciertos y que muchas veces llegaba la policía y prohibía los conciertos pues en el sexenio de Salinas de Gortari se crea Ocesa y Ocesa pues inmediatamente hace toda una infraestructura el palacio de los deportes y nadie le va a cancelar nada que bueno que así fue ¿no? pero en otro tiempo no se hizo eso bueno híjoles estamos con las noticias y ya me estoy yendo a otro lado bueno dice socavaron a Virmex los que hacían vacunas para privilegiar contratos con la iniciativa privada la parestatal llegó a ser potencia en fabricación de vacunas dicen expresan tendrá su cargo plan maestro para distribución de medicinas en el 2022 oye ya le están echando ganas chido se afianza como intermediaria para surtir antígenos contra coronavirus a revisión un acuerdo leonino a revisión un acuerdo leonino ¿qué es leonino? no sé abusivo un acuerdo abusivo con la francesa sí 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 entonces puede ser que que algún por ejemplo el canal 13 y el canal 7 que vendieron bueno afortunadamente también a mexicanos los vendieron muy baratos pues sí pues sí a lo mejor también ahí fue un acuerdo leonino yo creo que sí dice su rescate busca que sea eje en salud pública Pedro Centeno su actual director de Birmex oye es que la neta vamos a necesitar vacunas y mira ahorita no se han vacunado a todos Gabriela porque ya como 10 países apañaron 10 países ricos apañaron las vacunas todos no hay creo que 60 países que no tienen no han vacunado a nadie a nadie en el mundo existen más de 200 casi 200 países ajá fíjate hay 60 que no han vacunado que no tienen vacuna porque son países muy pobres y si no se vacuna a toda la población pues esto va a seguir mutando esto de llamado del COVID bueno es lo que nos dice la principal portada el principal encabezado la cabeza de la jornada pero hay otra que mira muere una mujer tras sometida por la policía en Tulum una mujer trans momento en que un agente de la policía de Tulum Quintana Roo somete en el suelo a una mujer durante su aprehensión el incidente ocurrió el sábado en la tarde cuando la unidad de vigilancia atendió un reporte ciudadano que había una persona impertinente en un cruce de la localidad la detenida a quien se le mantuvo tirada boca abajo quedó inconsciente por lo que los uniformados la trasladaron a protección civil donde minutos después se confirmó su deceso foto tomada de las redes sociales o imagino que el video también benditas redes sociales porque que pecs cuando no te das cuenta uy si te platicaron la represión contra el rock and roll dices que es una transgénero era una mujer trans y aparte de todo le están diciendo que que de alguna manera es una agresión tal como la de este señor que murió en Estados Unidos aquí está George George que se llama no no sé si como ya ves que alborotó fuertísimo toda esta parte de Black Lives lo mismo que tú dices la rayuela de la jornada que me encanta leerla a veces dice el crimen de Tulum no admite paliativos una policía quitó la vida a una mujer salvadoreña quería emular a sus colegas gringos si lo que pasó allá no es igual como como López Obrador que hay un ay se me fue ahorita pero trae trae una buena este de de como como decía como decía sus enemigos de López Obrador no este López Obrador nos va a llevar y se quiere parecer a Venezuela no así a Nicolás Maduro o al presidente Chávez cuando vivía no nos quieren llevar a Venezuela que México se parezca a Venezuela no pues yo creo que no yo creo que más bien saben para que para que les arda a los a los a los expriistas opriistas y fanistas y a todos ellos yo creo que si va a emular a los a los gabachos a los estadounidenses el presidente López Obrador pero se va a reelegir imagínate por segunda vez como como allá lo hacen no se va a parecer a Estados Unidos Estados Unidos se reelegien dos veces claro o creo que tres hay que estudiar bien yo no me acuerdo bien pero dos veces sí ¿no? por ejemplo Trump se estaba reelegiendo para otro mandato ¿no? claro oye ¿por qué no va a terminar López Obrador con todo lo que empezó? yo creo que definitivamente sí que haga ahí no sé en la constitución reforme eso de que se puede reelegir otra vez claro y además bueno si la gente lo quiere pues que yo sí quiero pues sí la verdad es que ha hecho muchas cosas que pues bueno ya que estamos emulando a los gringos pues emulémoslos bien ¿no? pues sí hay que parecernos sería padre que que se reelegiera por otros seis años pero nada más porque si se hace el dictador no igual como los gabachos ¿no? que es la democracia ¿cómo dicen que los gringos tienen la democracia más moderna o cómo? ¿te lo has escuchado? ¿cómo dicen? tienen la democracia más pues más acertada ¿no? pues sí entonces ellos se reeligen dos veces creo que presidente lo invito señor presidente López Obrador a reelegirse otros seis años la neta ha estado haciendo bien su chamba sí sí y no emulemos nada más a los gabachos haciendo esto hay que emularlos bien pues sí en lo malo la neta es que yo siento que así va a ser exactamente híjoles a muchos oye ¿cuántos se fueron del país ahora que ganó López Obrador? ¿sí se fue Galilea Montijo? ¿sí no? no pues no se fue ¿cómo? se quedó en hoy también la familia de Calderón dijeron que se iban a ir y se quedaron también algunos rockeros que que se hicieron priistas no mamen pues sí bueno está bien es lo que yo siempre les digo a los promotores de rock métanse un partido político sí sí ¿sabes qué? ellos son los que realmente dirigen este país muchacho la neta pero no es posible que tengamos un partido verde ecologista y que la neta no lo quieran en el mundo entero a este partido y este sobrevive nada más aliándose con otros partidos ahorita no sé con quién se alió para sobrevivir este junio que la neta miren yo ya saqué ya saqué mi credencial nueva y va a tener vigencia de 10 años porque esta vez voy a ir a votar voy a ir a votar porque la neta sí hay que votar muchachos son son los que dirigen este país la neta y si se puede métanse a la política la neta de verdad pero hay que prepararse definitivamente me da gusto que se haya metido ya mucha gente sí sí ay ¿en qué iba yo? híjoles pues sí sí bueno dice cuatro agentes fueron separados de sus cargos les abren una investigación trasciende que la víctima es albadoreña y que gritaban en el suelo no puedo respirar indignas ciudadanos realizan marcha en demanda de justicia oye yo tengo fotos por ejemplo del pájaro un compañero del Tienis Cultural del Chopo que tiene una banda de punk llamada las entes sociales cuando era más morro el chavo pues le iba como los punks es nuestro nuestro género dentro de la cultura del rock que son más rebeldes más contestatarios y más agresivos pues iban iban ahí este pues hacer marchas a protestar a denunciar y tengo una foto en los archivos de la roquera como al pájaro le tienen así casi así como a la mujer ¿en serio? y así nos trataban ¿sabes qué? nos quitaban nuestro dinero y nos iban a aventar a un basurero la policía de aquellos años imagínate lo bueno es que ya está como dices ya existen las redes sociales para mínimo poder de noche mínimo si los grabaron mira aquí están ahí están ahí están igualito que este señor de Estados Unidos qué bueno que ya sí sí hay que quitarlos definitivamente y bueno mira continuando con las noticias se recibieron ya algún antígeno 6 millones 852 mil mexicanos vehemente llamado de la Secretaría de Salud a no bajar la guardia en vacaciones llegan decesos a 201 mil 623 a ver ahora sí dime algo de lo que opinas de esto que estaban ya bajando la guardia no pues olvídate ya este fin de semana vimos fiestas por todos lados y como te comento la gente que le toca la segunda parte de la vacunación en algunos municipios del Estado de México lo pasaron en televisión están vacías las salas no está yendo la gente a vacunarse y lo peor es de que bueno pues requiere un tiempo o sea te toca creo que 15 entre 15 y 20 días después y si no lo haces pues ya de alguna manera lo pierdes y te van a tener que volver a vacunar la onda es que no hay vacunas no hay suficiente vacuna como para que pues lo desperdicies no y que bueno que de verdad pues yo creo que es el presidente no dime es el pan o el PRD el perderé decía la gente es el pan o el perderé o el PRIAN como le dicen también el que está diciendo que hay que rescatar Virmex el que hace las vacunas porque es que definitivamente yo digo que es el presidente es el que está manejando el país ahorita vamos a tener que vacunarnos yo calculo la neta la neta 10 años mínimo 5 tú Gabriela que cada año nos vamos a vacunar yo creo que cada año por eso pero cuántos años no pues pues ya 20 o ya para toda la vida ya indefinidamente como la de la influenza ahorita no pues sigue cada año nos tenemos que vacunar y como decía el músico rocanrolero mexicano Humberto Álvarez hay que comer bien hay que tratar de comer bien y escuchar música que ya viste que la música ocurre oye ya no te deje más en ese cotorreo ya no había tiempo pero mira eso nos da para que tengamos otra vez al maestro que cada vez me hago más su amigo del maestro Humberto Álvarez así como del maestro Briseño y que son personajes que pues que le dan otro tinte a la cultura del rock no siempre esas muchas cancioncitas de amor y desamor está chido porque también es revolución pero está bien que le pongan algo así como poesía este señor música experimental mi amor la neta dos maestrazos la neta y bueno hay gente que hace canciones de amor y chido también porque el amor es revolución claro si si yo por ejemplo me siento como adolescente será porque es la primavera o porque te amo mi amor las dos las dos si es que el amor el amor es es revolución no yo creo que es la parte más importante del ser humano y el amor también cura también yo cuantas veces no estuve enfermo y me curaste si es verdad dos ahí enfermo no si estuviste muy enfermito bebé si ok mira mi amor pues dice que ya ya recibieron antígenos ya recibieron vacunación seis millones ochocientos cincuenta y dos mil mexicanos si somos ciento veintiséis mil millones todavía no vamos ni a la cuarta parte no pero ahí vamos no ahí vamos ahí vamos a mí me me gustó que ya la gente que tiene fíjate gente de cincuenta y nueve años los llamaron a vacunarse y me sorprendió porque es gente mayor de sesenta y gente que yo conozco de cincuenta y nueve años ya les llamaron entonces pues es bueno no de alguna manera si hay que estar pendiente te vas a vacunar tú si si yo también si oye ahí me apuntas allá no te apunto si claro oye no te digo porque ahora hay que hacer tu hay que apuntarte básicamente en internet no y te llega directamente a tu teléfono la pues la llamada a invitarte a que vayas a vacunarte estamos en otro siglo si 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 y bueno pues si vehemente vehemente llamado bueno hacen un gran llamado la secretaria de salud dice no bajar la guardia en vacaciones no ni en los conciertos que ya se están abriendo